por ejemplo, ya que estas personas tienen más probabilidad de enfermarse con este tipo de tuberculosis y una vez que se enferman con este tipo de tuberculosis tienen un mayor riesgo de muerte, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es la epidemiología. Este cuadro muestra una estimación que hizo la OMS con los países con mayor carga estimada de tuberculosis resistente a la rifampicina o multiresistente en todo lo que es América. Como podemos ver, quien encabeza la lista es Perú, con un total de 3.100 casos de multiresistentes o resistentes a la rifampicina, ocupando el 28% del total de los casos de todo América, ¿no? Pero esto es estimaciones de la OMS que hizo para el 2019, ¿no? No se dio así, pero es lo que nos dicen. Además que Perú, según estas estimaciones, contaría con la tasa más alta de infectados cada 100.000 habitantes, ¿no? Siendo 9,5 personas por cada 100.000. Y lo seguida por Haití, que es de 5 personas por cada 100.000. Otra cosa que es importante ver es cuánto de todos estos casos están siendo tratados. Porque según vimos antes, la estimación total de todos los casos de América era 11.000. Y para Perú, como vemos, eran 3.100, pero de MDR, ¿no? Acá está, de casos notificados, teníamos 5.003 para el 2019. Y de esos 5.003, el 87% de estas personas recibieron tratamiento, iniciaron tratamiento. Y vemos que este porcentaje es similar en los años anteriores también. En 2018 y 2017 se recibieron tratamiento en el mismo porcentaje aproximadamente, ¿no? El 87, 88% de personas. El objetivo, obviamente, es que el 100% de personas reciban tratamiento, ya que el multiresistente podría pasar a ser extremadamente resistente. Por otro lado, ya hablando un poco más regionalmente, de los 13 países de la región de América que notificaron casos de tuberculosis extremadamente resistente, fueron 138 casos, de los cuales 2 tercios pertenecían al Perú, ya que notificaron 86 casos, siendo el 64,4% del total. Luego lo sigue Ecuador con 13 casos y Brasil con 12 casos. Y en 2018 estas cifras fueron similares, ¿no? Ya que se comunicaron que a nivel de América existían 137 casos de tuberculosis extremadamente resistente. Y estas son las cifras que nos da el registro médico electrónico hasta el 2017 y el sistema de información circunstancial de la tuberculosis, que nos dice que en el año 2019 hubo de 1464 casos de tuberculosis multiresistente y 89 de extremadamente resistente que fueron con pruebas con prueba de sensibilidad. Y para el 2015 encontramos que hubo menos casos, pero esto es probablemente por la pandemia que hubo y que no se reporta, no se disminuyeron el registro de los casos, porque vemos que comparando con el 2019, el MDR tenía 1.464 casos y el 2020 1.205. Y en el 2019 había 89 casos con XDR y 51 casos en el 2020. Ahora, otro punto que me llamó la atención fue la cantidad de personal de salud, ¿no? Que tiene estos dos tipos de tuberculosis, el MDR y el XDR. En total del 2013 al 2017 ha habido 1.479 casos en personal de salud, de los cuales 58 eran MDR y 6 XDR y monoresistentes eran 33. En el caso del año 2018 hubo 230 casos, de los cuales 3 eran MDR, 1 XDR y 5 eran monoresistentes o poliresistentes. Siendo los más afectados, el personal contratado, luego seguido por el personal nombrado y luego por personal que trabaja en centros privados. A continuación, mi compañero va a seguir con la fisiopatología. Un ratito. Antes de pasar a la siguiente. A ver, ¿esas diapositivas que están presentando merecen algún estudio, algún comentario respecto a usted? Quiero opiniones. Por ejemplo, la estimación que da la OMS siempre es muy superior a los casos que al final son reportados, a nivel tanto de Perú como de toda América. Y esto se justifica, o bueno, al menos leí que se justifica básicamente porque no todos los países cuentan con los laboratorios correctamente equipados, o lo suficientemente equipados como para detectar los casos que son MDR o extremadamente resistentes. Y es por eso que la cifra que reportan es inferior a la que se espera. Bueno, ¿algún otro comentario? Algo de eso se dijo ayer. China, sin dejar de mencionar el factor que significa la pandemia en todos los países latinoamericanos, que constituye un tremendo problema, pero antes de la pandemia, ¿cómo estaban las cifras? ¿Seguíamos liderando nosotros en Latinoamérica? Francesca, retorce de tus láminas. Del 2020 casos de… No encontré el reporte de toda América para el 2020. Encontré hasta el 2018. Y en ese año quien tenía los casos más altos, me parece que fue Brasil, el número de casos más altos, pero fue Brasil. Luego seguía Perú. A lo mejor muchos de ustedes han viajado, ¿no es cierto?, y han conocido diferentes países de Latinoamérica. Estas cifras realmente reflejan lo que está sucediendo en cada país. O esto que reportan las entidades serias como OPS, OMS, hay que tomarlo con pinzas. Creo que no existe un criterio de homogeneidad para poder juzgar y para poder hacer una evaluación seria, científica, respecto a que si tal país o el país lidera o no lidera la cantidad de pacientes. Porque esto se puede tomar de dos formas, ¿no? O que el Perú está trabajando maravillosamente bien, que lidera en Latinoamérica y hace diagnósticos finos de MDR y de XDR, en forma bastante primaria, digamos. No espera que el paciente esté en las finales, porque estos diagnósticos se hacen casi terminando en el esquema sensible. A los seis meses al año ya uno está detectando, o de repente al inicio también detectando, que el paciente es portador de algún tipo de resistencia. Entonces, estas cifras que no nos muevan a pensar de que estamos en un país calamitoso, de que todo está a desgracia. O sea, no, ese es otro enfoque. Si ustedes miran fríamente van a decir que piña, ¿no? En Perú como siempre, último en todo, y somos los reyes de la tuberculosis en el ranking latinoamericano, etc. Esa es una visión sesgadísima. Por eso es que es importante primero conocer cómo se trabaja en diferentes sitios, en diferentes países, qué elementos técnicos cuentan, si tienen la infraestructura y la logística adecuada para poder desarrollar este programa. Les cuento, ¿no? Perú, para la OPS y la OMS, es el centro de referencia de estas instituciones de todos los países de Latinoamérica que quieran actualizarse y mejorar en lo que se refiere al diagnóstico de manejo de tuberculosis en general. En este caso, estamos hablando de resistencia. El país, en América, lidera por la parte logística, por el establecimiento de laboratorios adecuados, porque tiene mucho personal capacitado y producto de ese personal capacitado es toda esa cantidad de gente que se infecta y que tiene la mala suerte de contagiarse y hacer tuberculosis resistente. Entonces, todo esto tiene un precio, un precio de sacrificio de la gente que trabaja en este tema. Entonces, dos visiones, dos hipótesis. Eso es lo que quería que me comenten ustedes, porque el que lee fríamente o que escucha la exposición, pensaría que Perú, como siempre, somos últimos. Hasta Venezuela nos gana Ecuador, es mejor que nosotros. Bolivia es mejor que nosotros, lo cual yo tengo que inundar. Seria no. Entonces, esto sirve como un marco referencial que entidades como OPSF reciben. Ellos no van, no meten a su gente, a su equipo y comienzan a sacar muestras de cada país y decir, bueno, no, se basan en la información que da cada país. Y si un país como Argentina, por ejemplo, que esté en una crisis económica terrible, social, lo que sea, me van a decir que el índice de tuberculosis en el país es bajísimo en Argentina. Bueno, eso no lo va a creer nadie. Venezuela, con todo su problema que vive, con el hambre, con la fuga de gente, no hay tuberculosis. Este, por eso digo, estas cifras hay que tomarlas con cierto reparo y verle el lado positivo a esto. Lo positivo es que estamos dentro de Latinoamérica, se está trabajando intensamente respecto a tecnificarnos, a mejorar cada día el diagnóstico y a diagnosticar más. El éxito de un programa es que diagnostiquen más, que encuentren más casos. En la medida que encuentren más casos, ustedes irán desterrando y bajando la incidencia de tuberculosis. Y cuando lleguemos a cifras normales, como para un país desarrollado que es no menos de 10 por 100.000 habitantes, y estaremos contentos. Ahí habremos logrado digamos el objetivo. Pero también les decía que llegar ahí es sumamente complejo para nosotros. Primero, por el territorio tan heterogéneo que tenemos. El acceso, el accesar del Ministerio de Salud a las costas, a las sierras, a las selvas, es toda una penuria. Nuestra organización es pésima. Nuestra logística es pésima. No llegamos a los lugares más alejados del país. Entonces, en general, pero a pesar de eso, en el programa de control se trata de hacer eso. Se trata. Y ustedes lo van a ver y palpar cuando hagan el internado, el rural, el serún, lo que sea, y se van a dar cuenta que lo único que siempre funciona siempre es la Estrategia Nacional de Control de Tuberculosis. Porque hasta el lugar más alejado del país va a haber una enfermera que en alguna medida se ha capacitado y si no hay un médico, la enfermera toma el comando y va a manejar el programa de control de tuberculosis, se va a hacer su vasiloscopía, siempre al lado de un técnico que siempre tiene que ser capacitado. Entonces, veamos las cosas con mejor optimismo porque en verdad que uno le presenta en esta lámina y dice, ¿en qué país estamos? No necesariamente lo que se dice es cierto. En esta última lámina que la han dejado ahí congelada, lo importante es no que el 45% son contratados, casos, terceros, ¿no? Lo importante es que ese grupo es el grupo un poco desprotegido. Hay que analizar por qué ese grupo y por qué los nombrados no se enferman. ¿Qué corona tienen? Ninguna corona. Simplemente que la administración en Minsa no le da los recursos para, digamos, para este personal contratado pueda tener y utilizar todo el sistema de protección personal que se daba. En esta pandemia ha cambiado la figura, ¿no? Ahora sí se exige eso y sí se le da al trabajador eso. Pero, de todas maneras, están en unas condiciones un poco administrativamente desfavorables el personal que trabaja con ese sistema de CAI y el tercero. Los nombrados tienen algunas cosas, pero tampoco se salvan de las fallas desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del control sanitario dentro de la institución, dentro del hospital, dentro del centro de salud. Igual, se afecta a todos en general. Y les contaba, creo que la vez pasada, que los lugares donde menos, por lo menos el UNAMO, todo el mundo creería que trabajar en neumología, los riesgos de estos residentes o internos que se han enfermado, se han enfermado ahí, mentira, se han enfermado en emergencia, donde no utilizan ningún tipo de protección, donde no hacen caso omiso, donde hacen caso omiso a las normas de bioseguridad, donde no hay lavado de manos, donde no hay distanciamiento, donde no hay nada. En cambio, en los servicios de neumología eso no viene de ahora, no viene del producto de la pandemia, viene de hace muchos años. ¿De acuerdo entonces? Por eso que vemos que residentes de neumología, médicos, asistentes, etc., nunca se han enfermado de tuberculosis, ni se enfermarán si es que siguen los cuidados necesarios. Mientras que en otros lugares aflojan esos cuidados, y en el servicio de medicina, y en los servicios de emergencia, hasta en las partes administrativas, encuentran un caso y no es detectado y sigue trabajando y sigue contagiando al resto del mundo y ahí nadie controla nada, en el sentido de que no usan ningún sistema de seguridad. Es importante hacer ese estudio en todos los hospitales donde ustedes laboren y detecten donde la mayor incidencia se tebe y importante porque ayuda a mejorar la administración de un hospital. Si ustedes encuentran un personal enfermo con tebe que está trabajando en la cocina, por ejemplo, preparando alimentos, imagínense, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso es importante el chequeo anual que se hace del paciente, el despistaje que se hace a los trabajadores de salud en general. Eso es algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años y espero que se siga mejorando, ¿no? Y poder detectar más rápidamente estos casos y darle exactamente. en fin, este, el comentario es que no debemos aflogar que estas cifras no nos deben engañar, que no somos menos que otro país, ¿no? Entonces, este, ni tampoco nos van a engañar que nos van a, que otros países están en cifras superiores. Lo que pasa que acá este, entra a tallar lo que se llama la eficiencia, ¿no? y el programa es eficiente, por lo tanto, detecta más casos. Y al detectar más casos, lidera, obviamente, dentro del grupo latinoamericano la mayor cantidad de pacientes. Hay que tomarlo así. Esa es la información. Y al siguiente, por favor. ¿Quién sigue? Doctor, buenas noches. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Losano? Sí, Lozano de Cerro. Correcto. Empieza. Bueno. No, no escuchamos tu audio. Disculpe, doctor, se cortó el audio. Ok. Buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la fisiopatología de la tuberculosis multidrogo resistente y la extremada drogo resistente. Soy Lozano de Cerro y bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Primero vamos a hablar acerca de la tuberculosis multidrogo resistente y vamos a ver que principalmente se conocen tres mecanismos donde se produce esta resistencia de la micobacteria hacia los antibióticos utilizados. esta multidrogo resistencia como ya lo dijo mi compañera está dado pues a los primeros a los antibióticos que son utilizados en primera línea como es la isoniazida, la rifampicina, el etamputol y se produce de tres maneras. La primera manera de producir esta drogo resistencia es generando mecanismos de barrera que impidan la entrada del fármaco en este caso el antibiótico hacia las células. Eso quiere decir que la célula muta de tal manera que genera otros mecanismos de protección aparte de los que ya tiene. La segunda manera es que genera enzimas que inactivan los fármacos a nivel intracelular. Aquí están algunas enzimas que pues ya no inactivan su eficacia y la actividad que poseen estos fármacos dentro de las células, ¿no? Por lo tanto pues el fármaco ya es ineficaz y la bacteria pues va a seguir ahí latente. Y el tercer mecanismo de la drogo resistencia es modificar el blanco de acción de este fármaco en donde se presentan mutaciones de genes muy puntuales en esta micobacteria. Esta manera esta manera de 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 drogo resistencia es la más común conocida y la que más utilizan las micobacterias en para para producir la resistencia a los antibióticos. Ajá. Entonces vamos a ver cuáles son los cuáles son los antibióticos y cómo se produce esto pues si es que nosotros nos podemos ver antibiótico por antibiótico vemos que INH significa isoniazida, ¿no? Esta este antibiótico pues debe ser activado por una peroxidasa que es la catelasa peroxidasa que está codificado en un gen que es aquí podemos ver que es el gen cat 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 g ¿no? Y este gen hace pues que que la micobacteria pues disminuye la producción de ácidos micólicos la cual fortalece su su pared bacteriana ¿no? Entonces el efecto de la resistencia es que este gen muta y por lo tanto ya no ya el antibiótico como la isoniazida ya no va a estar potente tampoco va a ser eficaz ¿no? Y esta de aquí pues se requiere este antibiótico requiere esta catalasa y como ya no va a tener pues ahí se produce la resistencia En el segundo antibiótico que nosotros utilizamos es la rifampicina vemos que pues la rifampicina es uno de los agentes antituberculosos más potentes ¿no? Que el mecanismo de acción de este antibiótico es inhibir el ARN polimerasa de la bacteria ¿no? Que se une covalentemente a la subunidad beta y pues esto hace que que se involucre en la transcripción del ARN ¿no? Y aquí en la resistencia para este antibiótico en sí se han descrito dos mecanismos el primero es la mutación de un gen en específico que es el el gen RPO beta lo que genera una disminución de la afinidad del antibiótico a la subunidad beta de este ARN y el segundo mecanismo que se genera por la resistencia de la rifampicina es la disminución de la permeabilidad del fármaco en la membrana de la micobacteria el tercer antibiótico que se utiliza es la piracinamida aquí pues este mecanismo su mecanismo de acción de este antibiótico no es tan conocido pero se sabe que se requiere de medios ácidos para la activación de este antibiótico y así puede hacer daño a la bacteria entonces el efecto de la resistencia que se va a dar aquí pues como este antibiótico requiere de medios ácidos la bacteria va a producir una mutación en su gen en el PNS alfa específicamente el cual va a hacer que se alcalinice todo todo este se alcalinice el medio y pues la piracinamida ya no va a ser no va a ser efectiva el segundo es el etambutol bueno el cuarto ya medicamento es el etambutol que impide el ingreso de la de la delta arabinocina que es un que es una enzima que hace pues que se altere la elongación de la formación de la pared celular la cual ayuda también a poder acabar con la micobacteria y el efecto de la resistencia vendría a ser la producción de algunas proteínas como la arabinociltransferasa la arabinociltransferasa y esto también se hace por la mutación de algunos genes homólogos como el MBK CAB entonces como podemos ver aquí la mayoría de resistencia que se produce es por el por la por la tercera por el tercer mecanismo que es la mutación de los genes en los microorganismos y hablando de algunos factores asociados de por qué se da esta multidrogo resistencia pues aquí esta es una tabla de un de una de un artículo que saqué y se puede ver aquí que el tratamiento antituberculoso previo inadecuado o incompleto es el que más es el que más presenta o es el que el factor de riesgo más que más se presenta en estos pacientes ¿no? para poder desarrollar a la la tuberculosis multidrogo resistente y también hay otros como ser menor de 45 años ser de condición social baja tratamiento antituberculoso previo vivir en un área urbana con hacinamiento y también no poseer aseguramiento social también es un factor de riesgo ya que pues algunas personas no completan su su tratamiento ahora para hablar acerca de los mecanismos de las tuberculosis extremada drogoresistente pues se ven tres tipos de de mecanismos está la resistencia adquirida la resistencia amplificada y la resistencia transmitida en la resistencia adquirida podemos ver que la conversión de estas cepas ya anteriormente que eran susceptibles pues mutan y ya son resistentes a los nuevos tratamientos de segunda línea que son unos antibióticos más potentes que los de la primera comúnmente utilizados en la resistencia amplificada pues se incrementa el desarrollo de la resistencia de estas cepas resistentes a las drogas y esto se da debido a la al tratamiento inapropiado que ha tenido estos pacientes y en la transmitida pues se se transmite como su propio nombre lo dice se transmiten las cepas mutantes de unas personas a las otras personas susceptibles en este caso pues están incluidos las personas con VIH que son las más comunes inmunosuprimidas también hay otras patologías pero esto produce ya casos nuevos o recaídas en tuberculosis con extrema drogoresistencia y aquí podemos ver una tabla también de las drogas y del mecanismo de resistencia y aquí nos podemos dar cuenta que en la mayoría de mecanismos de la resistencia pues se ha dado una mutación de gen a diferencia de la de la multidrogo resistente que está dado por pues la producción de algunas enzimas que inhabilitan al al antibiótico en sí aquí ya se está dado por por mutaciones de genes y pues la mayoría de estos de estas de esas bacterias que son extremadamente drogoresistentes es reducir la capacidad de estas de estas drogas dentro de los factores asociados que nosotros vamos a ver hay una comparación aquí dentro de la MDR y la XDR podemos ver que pues el bajo índice corporal es uno de los más importantes y también sigue siendo el tratamiento previo con drogas antituberculosas que no se ha completado o que se ha hecho mal y también aquí se incluye en el en el factor de más pronóstico para los pacientes con XDR a los pacientes con estado inmunocomprometidos pero se excluía el VIH bueno eso sería todo doctor a ver preguntas discusiones todos están de acuerdo con lo que ha expuesto acabo de decir una cosa que como haciendo una diferenciación que entre los factores que llevan a presentar resistencia en los pacientes MDR tienen una diferencia con los pacientes XDR algo de eso te entendí que uno es determinado por fármacos y el segundo XDR es determinado por cambios en los fenotipos de los los cambios que existen a nivel de los genes aclárami ese punto ya ok bueno decía que en la multidrogoresistencia hay tres tres tipos de de mecanismos uno de los mecanismos es la mutación de los genes otro de los mecanismos es la inactivación del fármaco a través de de algunas de la producción de algunas enzimas y el tercer mecanismo es poner barreras a comparación de la XDR que en la mayoría de sus de su de sus mecanismos es pues la la mutación de los genes ya pero eso no implica eso no implica quieres tú estás queriendo decir de que el MDR el principal elemento es la no la poca adherencia al tratamiento y que la una mala prescripción médica etcétera haya motivado ese problema de crear resistencia frente al microbacterio y que en esos en esos pacientes no está no es fundamental los cambios de tipo este a nivel de genes eso estás dando a entender no de hecho aquí mencioné doctor que en los mecanismos MDR el que más común utilizado por el germen es la modificación y las mutaciones puntuales de los genes de los microorganismos o sea tanto en el MDR como en el XDR lo más frecuente es la mutación de los genes pero decía que en el MDR también se da por otras causas o por otros mecanismos como la generación de las enzimas inactivadoras por ejemplo a ver si tú tienes que poner porcentajes a esos tres mecanismos qué porcentaje les pondrías al primero como causa de MR al segundo y al tercer caso para serles sinceros doctor no he encontrado ese dato en la literatura que he consultado has leído todo lo que está en la estrategia nacional de control de tuberculosis no es cierto si doctor ya hay algunas revisiones últimas respecto a lo que hace un español el profesor ya se me fue el nombre caraca a ver algunos de ustedes lo deben haber leído recuerden pero que este caballero hace una revisión de los conocimientos de los años 60 y 70 que en esa época también primaba sin embargo este lo que acá no se está observando y solamente vemos desde el punto de vista de la fisiopatología del MDR solamente los mecanismos de barrera en lo que se refiere a la interacción entre el fármaco y ajeno sin embargo estamos dejando de ver en qué tipo de lesión y en qué lesión desde el punto de vista parenquimal se presentan más estos casos de resistencia pregunto una tuberculosis ganglionar una tuberculosis parenquimal de tipo infiltrativa pequeña o una neumonía específica que se recupera este podría ser el generador en el futuro o un potencial generador de de MDR si es que esa tuberculosis no ha sido bien tratada podría ser ya ya bueno eso eso está en el primer tema pues en el digamos en la cuando uno plantea que el origen de esto es un mal tratamiento por prescripción por mala adherencia del paciente etcétera eso lo entendemos mi pregunta es en qué tipo de lesión parenquimal es más factible hablar de resistencia no sé si alguien ha entendido también la pregunta por favor participen hola hola francesca jason gustavo manuel garcía yanela lupe carlos eros a ver más fácil les se las presento yo tengo una placa de tórax y tengo una imagen de un ganglio aumentado de tamaño tengo que persiste y persiste la posibilidad de que ese paciente en algún momento haga MDR o sea XDR si hace una tuberculosis de reactivación en el futuro es posible ¿cuál sería la lesión en una tuberculosis que una bacteria que no es multidrogo resistente tenga más probabilidad de que se vuelva drogo resistente esa es la pregunta en un futuro claro en aquellas que son extrapulmonares doctor no a ver la los cambios que existen a nivel de genes en los micobacterios generalmente se producen en aquellas lesiones parenquimales que tienen como cuadro característico de punto de vista radiológico una lesión cavitaria donde hay una cavidad de paredes gruesas con una serie de características con mucho granuloma que se ha destruido y calcio y que se yo y todas las cosas que ya refirieron en la clase anterior son en la mayor cantidad de población de micobacterios que puedan encontrar un ratito por favor está sonando el teléfono debe ser una urgencia disculpen de micobacterios de micobacterios de micobacterios de micobacterios de micobacterios Gracias. 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 Aló. A ver, disculpen. Les decía que las lesiones que más potencialmente van a producir resistencia son las lesiones cavitarias. Si ustedes en un paciente detectan, aparte del examen clínico, aparte de la ciroscopía y le toman una placa de toras y encuentran una imagen cavitaria, esa asociación tenganla siempre presente. Ese es un paciente que potencialmente de repente no les va bien, si les va bien, fabuloso, se cierra la cavidad o de repente la eliminan con cirugía después, posteriormente. Pero si esa cavidad la dejan ahí y simplemente la dejan limpia, estéril, pero cavidad al fin, se puede reactivar. Y a partir de las reactivaciones y las resistencias, les voy a repetir, se presentan en aquellas poblaciones vacilares que son abundantes. Y la mayor población vacilar está en las paredes de la caverna. 10 elevada al exponente, 8 a la 10 es exponencial. Esa es la cantidad de población de micobacterios que existe. De eso, antes de que inclusive reciba tratamiento del paciente, ya van generando mutaciones. Es más o menos 10 a la 1 de la población esa que va cambiando. O sea, se dan cuenta que este bicho es extraordinariamente inteligente. Es extraordinariamente que va antes que lo ataque y ya va variando y va cambiando. Del punto genético, ¿no? Pero las estructuras anatómicas que antes no se tenían en cuenta simplemente se hablaba del fármaco y de su resistencia. Ahora se tiene que tener en cuenta el tremendo factor. Por eso que a la hora de decidir también para iniciar esquemas de tratamiento, de retratamiento, se tiene en cuenta el tipo y extensión de lesión que tiene la tuberculosis en el parísquema funcional. La pregunta era esa, para ver si ustedes han leído, que me respondieran eso, ¿no? Pero bueno, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Doctor, buenas noches. Voy a proyectar mi diapositiva. Ya. Bien, Lozano, a tu disposición. Bastante buena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Seguimos. ¿Se logra visualizar? Sí, sí. Disculpe. Yo veo. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento y el diagnóstico, ¿no? Bueno, básicamente, a lo largo de estas dos últimas décadas, la tuberculosis con resistencia a los fármacos se han convertido en una amenaza. Y un reto, así mismo también, ¿no? Para lo que sería la salud pública, ¿no? No solamente en el país, sino también a nivel mundial. Bueno, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, esta es, este, la forma de la tuberculosis es mucho más complejo, ¿no? Y también, este, va a ir de la mano con el pronóstico, ya que está en peor aclara, este, claramente, ¿no? A medida que se incrementa el patrón de la resistencia a los fármacos con los que se trata, ¿no? Bueno, eh, el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico, eh, de acuerdo a la norma técnica que encontré en los datos, este, nos mencionan, ¿no? Las pruebas rápidas para la detección de la tuberculosis multoresistente. Vamos a tener aquí, tanto a las pruebas rápidas fenotípicas y también a las pruebas, este, moleculares, ¿no? Para la detección de esta. Ahora, aquí vamos a tener cuatro pruebas. La prueba de Morse, la prueba de nitrato reductasa, el sistema automatizado en un medio líquido. Y también, este, lo que sería la prueba molecular de sonda de ADN, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la prueba de Morse o también, este, por sus siglas en inglés, ¿no? De la susceptibilidad de fármacos por observación microscópica, ¿no? Bueno, básicamente, esta va a ser una prueba fenotípica, ¿no? En la cual, este, se dice que es de un tamizaje directa, ¿no? En la cual, esta va a partir de una muestra de esputo con baciloscopía, ¿no? Esta puede ser tanto positiva o negativa, ¿no? En la cual, esta va a indicar antes o durante el tratamiento, básicamente, sobre la antituberculosis, ¿no? Bueno, esta prueba está indicada para la detección, ¿no? De la resistencia, básicamente, a dos fármacos, que sería la isoniazida y la rifapicina. Bueno, esto, este, se va a dar, ¿no? Mediante un fructis positivo o negativo. También, esto nos menciona, la norma técnica nos menciona que se diagnostica de manera simultánea, ¿no? La tuberculosis, como también la resistencia a estos dos fármacos, ¿no? Como ya les había mencionado. También, este, bueno, estas pruebas se van a realizar por el INS y también van a ser realizadas por laboratorios, ¿no? Que de referencia regional, las cuales, esas tienen que estar validadas por el INS. Los resultados de estas pruebas se van a obtener, ¿no? En un promedio de 7 a 14 días, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas de nitrato reductasa, también esto va a ser una prueba, ¿no?, fenotípica de tamizaje directa, ¿no? En la cual se va a realizar también a través, ¿no?, de una muestra de esputo con baciloscopía positiva. O también, este, cuando menciona, ¿no?, una cruz o más cruces. También, esta prueba, este, va a estar, este, indicada, ¿no?, para la detección, este, en las personas que tienen resistencia, ¿no?, a la adicionacina y a la rifapicina. En pacientes con TBC, con un frotis positivo, ¿no? Bueno, esto también se va a realizar, este, la va a realizar el INS y también, este, los centros, ¿no?, que están, este, validados por ella. Los resultados de esta prueba se van a dar entre 14 a 18 días, ¿no?, después del inicio de, después de haber tomado la prueba. Eh, debido a las limitaciones, este, de su indicación, eh, bueno, en este caso de la tuberculosis, este, pulmonar con un frotis positivo, los laboratorios, este, hacen una prueba, ¿no?, en la que deben, este, emigrar hacia una prueba molecular, ¿no?, en lo que ya vamos a explicar más adelante. Eh, y acá, bueno, en el sistema automatizado, en el líquido, este, en medio líquido, eh, o tubo de indicador de crecimiento de microbacteria, de microbacteria, bueno, esto también va a ser una prueba fenotípica para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no?, y también nos va a dar una sensibilidad a los medicamentos de la primera línea, como podrían ser, no sé, la piracinamida, eh, tambutol, la isoniazida o la rinfapicina, ¿no? Eh, bueno, el resultado de esta prueba se va a obtener en un promedio de cuatro a doce días después del cultivo, ¿no? Eh, como positivo, también se va a realizar esta prueba por el INS y los laboratorios, este, eh, regionales autorizados, ¿no? Eh, bueno, estas pruebas van a estar indicadas para la detección de la tuberculosis pulmonar, como también para la tuberculosis extrapulmonar, ¿no?, en la cual, este, estas van a obtenerse a partir de una muestra de esputo, ¿no? Eh, también pueden ser por aspirados bronquiales, eh, líquidos corporales, ¿no?, en la cual, este, la norma técnica nos menciona que de todos los líquidos corporales se podría realizar, pero excepto en la sangre y en la orina, y de la tuberculosis resistente, ¿no?, a medicamentos de la primera línea. Eh, básicamente ahí nos mencionaban unos, algunos casos en los cuales, este, no, ¿no?, va a haber, este, una alteración. Como ejemplo, en la tuberculosis, en los adolescentes que se llegan a menores de 15 años, o también, este, en los trabajadores y el personal de salud, en las personas que están infectadas con VIH o SIDA, ¿no? Eh, también en las personas que tienen, este, comorbilidades, ¿no?, ya sea por insuficiencia hepática, insuficiencia renal o diabetes, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a la prueba molecular de la sonda de ADN, eh, bueno, esta va a ser una prueba molecular, ¿no?, tanto de manera directa como indirecta, en la cual esta, básicamente, va a detectar las mutaciones, ¿no?, asociadas a la resistencia de la isoniazida y la refapicina. Bueno, a partir de, esta se va a obtener a partir de una muestra de disputo, ¿no?, con vaciloscopía positiva, eh, o también podría ser como cultivos de bactericidas positivas, ¿no? Eh, bueno, la prueba molecular, este, de sonda de ADN es para medicamentos, ¿no?, básicamente lo que sería de la segunda línea, ¿no? Eh, en caso para identificar, este, lo que sería la tuberculosis XDR, o también, este, en caso de, del MDR, ¿no? O también, este, podría ser para las personas que han tenido un esquema de medicamentos, pero han fracasado, ¿no? Eh, bueno, y en cuanto a los resultados de esta prueba, se estima que va, ¿no?, de 72 horas, ¿no?, después, desde, desde el inicio, ¿no?, de la, de la toma de la muestra, ¿no? Y, bueno, en cuanto a sus indicaciones, este, nos mencionan que hay una detección directa, en la cual es de una resistencia, ¿no?, a lo que sería básicamente a la isoniazida y a la refapicina, en la cual aquí van a identificar un complejo de tuberculosis en pacientes con TBC pulmonar, ¿no?, con un frotis positivo. Eh, también sería la detección indirecta, ¿no?, de la resistencia a lo que sería la isoniazida y la rifapicina, en la cual, este, aquí van a identificar, ¿no?, el complejo tuberculoso a partir de la TBC pulmonar, o también la podría ser la extrapulmonar, ¿no?, a partir de un cultivo positivo. Bueno, en cuanto a los tratamientos, eh, para el esquema de resistencia, eh, del TBC este resistente, eh, los medicamentos anti la tuberculosis, eh, se pueden clasificar, ¿no?, eh, según, ya sea su eficacia o su propiedad o su evaluación clínica, ¿no?, en la cual, este, ante la efectividad de las antituberculosis, ¿no?, en la cual aquí vamos a mostrar un cuadro, en la cual vamos a tener cinco grupos, en la cual, este, en el primer grupo están los agentes de lo que sería la primera línea, ¿no?, acá vamos a tener a la isoniazida, la rifapicina, el etambutol, ¿no?, y la piracidamida. Esas son las que más conocemos, ¿no? Y en el grupo dos, que serían los agentes inyectables de una segunda, de la segunda línea, que está la canamicina, la amicacina y el capreomicina, ¿no? Y en el tercer grupo que van a estar básicamente los, la fluoroquinolonas. Y en el cuarto grupo que van a estar los agentes de segunda línea, este, bacteriostáticos orales, ¿no?, como sería la etionamida, la cicloserina, el ácido paramino salicílico, ¿no? También en el grupo cinco vamos a tener, este, los agentes de evidencia, este, lo que sería limitada, ¿no? Acá vamos a tener, este, a la clofasimida, a la nisosolid, la moxicilina, ¿no?, y entre otros. Bueno, aquí vamos a tener lo que serían, este, las dosis, ¿no?, de los medicamentos que, en lo cual se usan para la tuberculosis resistente en el país, ¿no? Bueno, lo que más rescatamos aquí sobre el tratamiento y las dosis para la tuberculosis excesivamente resistentes, que sería la claritromicina, en la cual que se va a desificar de 7.5 miligramos por kilogramos de peso por cada 12 horas, en la cual, ¿no?, en la cual estas van a venir una presentación de una tableta de 500 miligramos. También vamos a tener a la clofaximida, en la cual, este, va, ¿no?, de, la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo de pesos al día. En la tableta van a venir una presentación de 100 miligramos. También vamos a tener, este, la silastatina, que va, ¿no?, de 50 a 1.000 gramos, ¿no?, que eso básicamente va a ir en ampolla. También vamos a tener a la isoniazida, que va de 15 gramos por kilogramos por día, ¿no?, que va a venir en una presentación de tabletas de 100 gramos, este, ¿no?, tabletas de 100 gramos. Y también vamos a tener al miropenem, en la cual, este, en las dosis va de 20 a 40 miligramos por kilo de peso cada 8 horas, ¿no?, que básicamente esto vamos a encontrarlo en ampollas de 500 miligramos, ¿no?, también vamos a tener acá a la teoridazina, en la cual esta va de 0.5 a 3 miligramos, este, por kilogramo de, al día, ¿no?, que va a venir en una presentación de tabletas de 100 miligramos. También vamos a tener a la nesolid, ¿no?, en la cual en los adultos, y acá va a haber dosificaciones, tanto para adultos y para niños, ¿no?, y, bueno, en cuanto… Ahora, aquí también vamos a ver, este, lo que serían los esquemas, ¿no?, para el tratamiento también de una tuberculosis resistentes, en la cual, este, nos mencionan que se dividían en tres tipos, que esos podrían ser estandarizados o empíricos y también individualizados, ¿no? Vamos a comenzar con el esquema estandarizado, que básicamente esta va a estar en una indicación, ¿no?, para básicamente lo que serían a los pacientes con factores de riesgo para la tuberculosis, este, multidrogoresistentes, y en que también, ¿no?, este, va a depender de la severidad, ¿no?, no se puede esperar, este, un resultado de la prueba de sensibilidad, ¿no?, rápida o la convencional para iniciar el tratamiento. Bueno, este va a estar indicado básicamente por el médico y el esquema nos mencionan que van a ser dos tipos, el esquema de la primera fase y el esquema de la segunda fase. En el esquema de la primera fase, ya nos mencionan que va de seis a ocho meses, ¿no?, en la cual va a utilizar, se puede utilizar el etambutol, la piricidamida, la levofluxacina, la canasimina, la clixocerina, ¿no?, en la cual esta van a ser, este, diarias. Y en lo que sería en la segunda fase, estas van a ir de, de un año a un año y medio, ¿no?, en la cual también se van a utilizar los mismos medicamentos. En el esquema empírico, bueno, las indicaciones básicamente es aquí van a ser para los, las pacientes que han estado, que han sido diagnosticados, este, con TBC recientemente, de acuerdo, ¿no?, a lo que sería la prueba de la sensibilidad rápida. También podría ser para los pacientes con diagnósticos, este, de TBC resistentes, según las pruebas, ¿no?, de sensibilidad convencional. También este, para pacientes con, que han tenido contacto, ¿no?, con un caso de TBC resistente en la cual, este, va a utilizar, ¿no?, en la cual, este, nos mencionan, ¿no?, que cuando es una TBC por, este, por isonesina resistente, en la cual, este, va a utilizar, ¿no?, nos mencionan que dos semanas va a utilizar etambutol, rifampicina, piracidamida, leofluxacina, y por siete semanas podría utilizar, este, lo que sería la rifampicina, el etambutol y la leofluxacina. Eh, está, básicamente, este, su… Aló, aló. ¿Doctor, me escucha? Sí, te escucho. Estás confundiendo, ¿no?, son semanas, son meses. ¿Dos? Ah, disculpa, dos meses. Ya, en cuanto a la terapia, este, no, nos mencionan que es diaria, excepto, este, nos menciona ahí la literatura que los pacientes van a descansar solamente por un día, ¿no?, y esto va a ser, básicamente, por nueve meses. Y en la TBC, este, por la rifampicina resistente, lo que va a ser, este, básicamente, es, este, de seis a ocho meses con lo que sería la isoniazida, el etambutol, la piracidamida, ¿no?, la leofluxacina y entre otras, ¿no?, y también podría ser doce meses con lo que sería la isoniazida, el etambutol, la piracidamida, ¿no?, la leofluxacina y también, este, la etionamida, ¿no? Es, va a ser una terapia diaria también y va a haber un día de excepto, ¿no?, que sería el domingo, básicamente, que, bueno, esta duración va a ir entre doce a dieciocho, ¿no?, meses. Y lo que sería en la TBC resistente por la isoniazida y la rifampicina, en la cual, este, va a ir de seis a ocho meses con lo que serían los medicamentos con el etambutol, la piracidamida, este, el leofluxacina, entre otras, ¿no?, y también podría ser de doce a dieciséis, ¿no?, que sería el etambutol, la piracidamida, la etionamida, la, también la, la clifoserina, ¿no?, en la cual, esta, también va a ser un tratamiento, este, que va a ir diario y excepto los domingos, ¿no?, que va a ser, este, mayor a dieciocho meses. Bueno, en cuanto a los esquemas individualizados, este, bueno, estos van a ser para los pacientes, ¿no?, con un diagnóstico de TBC resistente con los resultados de, de una prueba, este, de sensibilidad convencional, para los medicamentos, tanto para la primera línea como para la segunda línea, ¿no?, en la cual, este, aquí también vamos a tener los que serían los casos, este, de TBC mono y polos resistentes, ¿no?, poliresistentes, en la cual, este, estos van a estar, ¿no?, van a ser resistencia a los medicamentos, tanto a la primera línea, y los medicamentos, este, individualizados, ¿no?, en la cual, este, estos deben darse de manera diaria y va a ser indicado, ¿no?, por el médico y el esquema que vamos a ver aquí, que sería la resistencia a lo que sería la isoniazida, dos meses de, se le va a tratar, ¿no?, con lo que sería la rifampicina, la piricidamida, la levofluxacina, ¿no?, y siete meses sería con la rifampicina, el etambutol y la levofluxamida, ¿no?, esto va a ser con un periodo de nueve meses, también vamos a tener a la isoniazida, no, cuando hay una resistencia a la isoniazida más la estretomicina, ¿no?, en la cual esta va a ir, puede ir de un tratamiento de dos meses con la rifampicina, la piricidamida, la levofluxacina, ¿no?, y también este podría ser de siete meses con la rifampicina, el etambutol, la levofluxacina, en la cual esto va a ir con una duración de nueve meses. Ahora, si el paciente es, este, resistente a la isoniazida más el etambutol, se le recomendaría, ¿no?, dos meses de rifampicina, piramicida, la levofluxacina y la estretomicina, ¿no?, y, este, siete meses de rifampicina, piricidamida y la levofluxacina, ¿no?, también el tratamiento duraría casi nueve meses. Y si el paciente es, este, resistente a la isoniazida, aletambutol y a la estretomicina, lo que se le va a dar el tratamiento es de dos meses, ¿no?, de rifampicina, piricidamida, la levofluxacina y la canamicina, ¿no?, y lo que sería, este, también, por siete meses, lo que sería la rifampicina, la piricidamida, la levofluxacina, ¿no?, en la cual este va a ir de un tratamiento de nueve a doce meses. Y si el paciente es, este, resistente a lo que sería la isoniazida y más la piricidamida, lo que se le daría serían, ¿no?, dos meses de rifampicina, etambutol, levofluxacina, ¿no?, y siete meses de rifampicina, etambutol y, este, 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 este tratamiento también iría de nueve a doce meses, ¿no? Y si es que el paciente es, este, resistente a lo que sería la isoniazida, eletambutol y la piricidamida, va a ir, ¿no?, de tres meses de rifampicina, levofluxacina, este, etionamida y estreptomicina, ¿no? Y también nos refiere que podría ir de quince meses con rifampicina, etionamida y levofluxacina, ¿no?, en la cual, este, el periodo sería de dieciocho meses. Y si es solamente, este, resistente a lo que sería la piricidamida, se le daría un tratamiento, ¿no?, de dos meses de rifampicina, isoniazida y etambutol y siete meses, ¿no?, lo que sería la rifampicina y isoniazida. Y esto sería básicamente nueve meses, ¿no? Y si es resistente aletambutol, va a ir, ¿no?, de dos meses con la rifampicina, la isoniazida, la piricidamida, ¿no?, y cuatro meses lo que sería la rifampicina y isoniazida, ¿no?, y la cual este tratamiento duraría seis meses. Y si el paciente es, este, resistente solamente a lo que sería la rifampicina, va a ir de tres meses, ¿no?, con la isoniazida, eletambutol, la levofluxacina, la canamicina y nueve meses con la isoniazida, ¿no?, eletambutol, la piricidamida y la levofluxacina, ¿no?, en la cual el periodo va a ir de doce a dieciocho meses. En cuanto, bueno, y en los casos de lo que sería la tuberculosis, este, multilidrogo resistente y la tuberculosis extensamente resistente, los esquemas individualizados para ellos se van a elaborar por el médico, ¿no?, y también este, o sea, este esquema que se elabora por el médico va a tener que ser revisado por el Comité Nacional de Evaluaciones de Retratamientos y por el CERDISA, ¿no? Bueno, en cuanto, este, bueno, los esquemas para la tuberculosis exactamente, este, extensamente resistentes van a ser elaborados, ¿no?, como ya les mencionaba, por el médico tratante y por una unidad especializada de tuberculosis, ¿no?, y también, este, revisados por el Comité Nacional de Evaluaciones de los Retratamientos. Bueno, en este esquema, básicamente, tanto para multilidrogo resistente como para el extensamente resistente debe elaborarse, ¿no?, este, considerando algunos principios en la cual, este, uno de los principios nos menciona, ¿no?, que incluir por lo menos cuatro medicamentos antituberculosos de segunda línea a los que son sensibles o los pacientes que nunca fueron, este, nunca recibieron, este, administración, ¿no?, o también podría ser dentro de ello, este, incluir, ¿no?, lo que serían las flunequinolonas y los inyectables de segunda línea. También, este, usar etambutol cuando se demuestra que la cepa es sensible, ¿no?, también, este, ver la historia de la exposición, ¿no?, a los medicamentos antituberculosos, ¿no?, ver la evaluación, este, detallada de los medicamentos que se han utilizado, qué dosis recibían, ¿no?, y también el uso de la terapia, ¿no?, que se ha observado. También, este, ver, ¿no?, los resultados de las pruebas de sensibilidad a lo que serían los medicamentos, tanto de la primera y la segunda línea, ¿no?, que han sido disponibles. Entonces, los antecedentes, este, ¿no?, del abandono del tratamiento o ha tenido un tratamiento regular, irregular, perdón. Y también, este, utilizar, ¿no?, los medicamentos del quinto, del quinto grupo, en los solamente se va a utilizar en los tuberculosos, este, extensamente resistentes, ¿no?, en los que no se pueden, este, elaborar básicamente un régimen, este, ¿no?, con los medicamentos, tanto del grupo uno o al grupo cuatro, ¿no?, y en los pacientes, este, ¿no?, también, este, bueno, eso sería todo, doctor. Bueno, no sé, este, a ver, quisiera hacer un comentario previo. Bueno, doctores, cuando comiencen, por favor, a hacer su exposición, traten de poner en capacidad su capacidad de resumen, porque si vamos a ver toda la diapositiva, con todos los esquemas que se plantean, etc., bueno, nos quedamos hasta pasado mañana hablando de eso, ¿no?, y no es la idea. Esta revisión que usted ha hecho, doctora, es de, ¿de qué año?, porque ya no están rigiendo, ¿no? Doctor, de la, de la norma técnica del 2013. Ya, ese no está vigente. O sea, todo lo que usted ha dicho ya no está vigente. Sí, doctora, había consultado y me dijeron que, o sea, he revisado también la norma técnica del 2018, y casi va por ahí. Entonces, este, como lo vi un poco más completo, lo que sería la norma técnica del 2018, por eso cogí esos datos. Ya. Hay que separar algunas cosas. Por ejemplo, coloca tus láminas rápido para decirte puntualmente. El tratamiento estandarizado, el tratamiento empírico y el tratamiento individualizado. Esas son tres invenciones que se hicieron los genios del Ministerio de Salud o los genios del OPS, OMS, cuando vino la andanada de MDR y no había un fármaco para tratar estos pacientes. Se darán cuenta ustedes que el criterio fundamental es utilizar cuatro drogas nuevas en un paciente que es diagnosticado de MDR o XDR. Cuatro drogas nuevas que nunca recibe el paciente. Comiencen ustedes a observar el esquema estandarizado o en empírico. Póngalo, por favor, doctora. ¿Qué es lo que se hace? En esos esquemas se están utilizando las mismas drogas que presumiblemente son resistentes. El único argumento que dicen es que si el paciente está delicado, grave, etc., se está muriendo, todavía nosotros sospechamos que es un paciente delicado, pero que lo importante es determinar cuáles son los fármacos a qué es resistente. Entonces, la prueba de sensibilidad rápida, que es la que existe actualmente en todos los servicios de salud, es la que se debe aplicar. Entonces, tenemos que trabajar en relación a la prueba de sensibilidad rápida que existe en el medio de dos tipos, ¿no es cierto? Esto ya han dicho en la exposición, que existe una basada en el método GRIES, que es el que utilizamos cuando sospechamos que el paciente pueda tener tuberculosis, si caímos un esputo, sale positivo, y en el positivo, sobre ese esputo positivo, solicitamos al técnico que por favor le haga una prueba de GRIES o de nitrato reductazo, que es lo mismo. ¿Qué va a hacer el técnico? Va a hacer las pruebas necesarias para determinar si esa muestra de esputo que arroja BK positivo corresponde a una resistencia, tiene resistencia a una rifampicina o a la isoniazida. Puede ser a los dos o puede ser a uno solo, no interesa. Lo importante es que yo, en términos de 24 o 48 horas, puedo saber mediante esta prueba si el paciente presumiblemente es un resistente a isoniazida o a rifampicina o a los dos. Y con eso parto, de ahí empiezo mi esquema de tratamiento. Entonces estoy detectando rápidamente que el paciente sea resistente. En mi primera visita, en mi primer contacto con el paciente, si me llegó emergencia con una imagen, con tos, con fiebre, con hemoptisis, le tomo la placa, tiene una lesión infiltrativa antigua, cavitaria, bilateral, etc. Y si le pido un examen de esputo y me quedo solamente en el que sale positivo, hay que darle el tratamiento. Y le dicen, ¿qué le vamos a dar el tratamiento simple que tiene todos los servicios de salud? El esquema de seis meses, se la ha cortado. Primera fase, segunda fase, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etamutol. Primera fase. La segunda fase, isoniazida, rifampicina, tres veces por semana durante seis meses. O cuatro meses. Al final, seis meses. Si hacemos eso, estamos haciendo la peor medicina del mundo. Porque en ese caso, ese paciente lo que hay que pedirle es mecánica de esputo y estudie sensibilidad rápida por cualquiera de los medios que pueda tener ese centro de salud. Dejo entenderlo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente, unos resultados de esa naturaleza, ya voy a dejar de lado el estandarizado, el empírico, etcétera. Si no, me voy de frente al individualizado. ¿Correcto? O en el mejor de los casos, trato de rescatar algunas drogas esenciales, los núcleos, que es isoniazida, rifampicina. Se han hecho estudios, por ejemplo, que yo puedo utilizar la isoniazida a dosis altas y que continúan teniendo vigencia y son todavía, tienen una acción directa contra el micobacterium, pero a dosis altas. Pero a las dosis clásicas de 5 miligramos por kilo de peso, o sea, 300 miligramos por día de isoniazida, no funciona. Se han hecho trabajos en ese sentido, dando 900 miligramos diarios de isoniazida y se ha visto que ha habido alguna conversión o ha disminuido la cantidad de colonias o ha disminuido la baciloscopía o se negativizó la baciloscopía. Entonces, la idea siempre es de rescatar los núcleos importantes. Y en TVSensible, el núcleo importante es rifampicina y isoniazida. Ese anillo hay que protegerlo y tratarlo de utilizar siempre. Salvo que el estudio de sensibilidad te diga definitivamente es resistente a rifampicina y es resistente a isoniazida. Entonces, de ahí, en los siguientes esquemas ya no lo podemos utilizar y tenemos que echar mano a drogas de segunda línea y toda la recatafila de fármacos que han leído las autoras. Es como un menú. O sea, saco esto, pongo esto. No puedo usar rifampicina, tengo que usar otro producto. ¿Una fruquilolona la va a reemplazar? Probablemente sí, señor. Antes estaba así, pero ya no funcionaba así. Pero hizo resistencia. Pasamos a este último fluoroquilonado, a la neumofluxacina. Y también existe la moxifluxacina. Entonces, tenemos ahí en un arsenal dos fármacos que nos pueden servir, que podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, la idea, vuelvo a repetir, es detectar rápidamente si hay resistencia a alguno de estos dos fármacos importantes que constituyen el núcleo, isoniazida y rifampicina. Entonces, toda la charla debería estar dirigida en ese sentido. Entonces, ¿qué pido yo en el caso de que me diga la prueba de sensibilidad de que es resistente a isoniazida solo? ¿Puedo seguir utilizando mi rifampicina en mi esquema? Claro que sí. Y entonces, utilizaré rifampicina, sacaré isoniazida y meteré levofluxacina. Entonces, tendré un esquema con rifampicina, levofluxacina, etambutor, piracinamida. Igualito que el esquema inicial y de repente un inyectable. O sea, es un jueguito así, pero está basado en el estudio de sensibilidad. Si no tienen el estudio de sensibilidad, no pueden manejar estos casos. Es más, ustedes no lo van a poder manejar nunca, salvo que algunos de ustedes siguen a ser neumólogos y pertenezcan al programa de control de tuberculosis, pertenezcan a las de, estén capacitados en esta parte de la asesoría. Y al final, una vez al mes, a evaluar todos los casos de multidrogos, resistencia o XDR que existen en el país, porque todo lo circuncriben al Ministerio de Salud. Y entonces ahí se hace la evaluación caso por caso de todo y se asocian un esquema, se levanta un acta, firman todos, etc. Y ahí en adelante ese señor tiene su resolución con su esquema de tratamiento especializado, individualizado para ese paciente. Y que le va a durar 18 meses o 24 meses, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Y así se trabaja. Ahora, muchos critican que ese sistema es muy lento. En verdad es lento. No puedes reunir a tu neumólogos una vez al mes para resolver problemas que se están acumulando. Pero así es el sistema. Lamentablemente son esas fallas que existen que hay que ir corrigiéndolas, puliéndolas. ¿Cómo? De repente capacitando más gente. En cada región haya gente capaz de poder hacer y no estar centralizando nada en el Ministerio de Salud para poder tomar este tipo de decisiones terapéuticas. O sea, existen muchos problemas todavía para agilizar y desburocratizar el programa y que sea más eficiente. Entonces, resistencia es todo un tema que uno tiene que manejar. Entonces, los esquemas empíricos, por lo tanto, lo van a manejar siempre los especialistas. Es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Qué droga se usa? ¿Cómo se usa? ¿Y por qué se usa? ¿No? Pero lo que acaba de hacer su compañera de decir y repitiendo todos los esquemas que se están planteando ahí, bueno, es algo como para la lectura en otro momento, pero no en una exposición de esta naturaleza. Entonces, hay que saber y saber qué pedir. Si viene un paciente con un derrame pleural y que ustedes encuentran en la anamnesis, que es contacto, su mamá es multidrobo resistente y a ustedes se le entra la cabeza, pucha, de repente se ha contagiado la mamá, pero en este momento no tiene lesiones paréntesis como nadie, está debutando con una infusión pleural y ustedes piensan o sospechan que podría estar contaminada o infectada por un vacilo resistente, tienen la obligación de estudiarla ahí. y sacar esa muerte y saber qué cosa van a pedir. Pedir a un boss, pedir a un gris. Ahí están las indicaciones. La clase ha sido para eso. ¿Qué cosa pido yo en este caso y qué cosa pido en este otro? Preguntas, preguntas, preguntas. A ver, alguien que tenga todavía alguna duda respecto a esto. En verdad hay muchas dudas porque no es un tema fácil, no es un tema digerible, es un tema consecuencia de muchos aciertos y de muchos errores también, sobre todo errores. ¿Cómo hemos llegado a que un paciente haga resistencia a todos estos fármacos? por malas indicaciones médicas, por malas prescripciones médicas. ¿Y quiénes dirigen esto? El ministerio, siempre. Pero eso no lo decimos nosotros entre médicos, pero eso no sale afuera, pues, ¿no? Nos lo decimos entre cuatro paredes, nos decimos nuestras vidas, quién cometió el error, a quién se le hizo caso, erróneamente, y quién no, y quién dirigió políticamente en ese momento el gobierno, el ministerio, o el programa con todo el tuberculosis, etcétera, etcétera. Son cuestiones que ya quedan como anécdotas, pero al final, al final, la cuestión es que la resistencia, ustedes están viendo las cifras, están incrementando así a poquito. Va incrementando, iba subiendo, iba ascendiendo la incidencia de TVMDR. Yo estoy tratando de justificar que estamos diagnosticando mejor, porque ustedes ven que todos estos mecanismos que nosotros tenemos acá, otros países no lo tienen. No lo tiene Venezuela, Colombia recién lo ha instalado, Bolivia no lo tiene, Argentina menos. Sin embargo, en el ranking estamos, somos los reyes de los MDR, exportamos MDR, XDR a países A, a Italia, a Estados Unidos. Un paciente que llega a Estados Unidos con antecedentes de TVM, no saben cómo lo tratan, ¿no? No se imagina. Pero, en fin, más preguntas, por favor, porque ya se nos está ganando el tiempo. ¿Todo está claro? Listo para dar examen, entonces. Muy bien, muchachos. Ok, creo que falta un ponente más o ya terminamos. Sí. ¿Aló? Doctor, buenas noches, sí falta, doctor. Ya, por favor. Pronóstico. Matamoros. Sí, doctor. Doctor, buenas noches, compañeros, todo muy buenas noches. Continuando, vamos, continuando con el seminario, vamos a hablar de lo que viene a ser el pronóstico, los factores de riesgo y prevención para el TB cultivo resistente o extrema resistente, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de los principales factores de riesgo para el TB, ¿no? Según la norma técnica de salud del año 2013, menciona que uno de los principales factores de riesgo para el TB resistente son los fracasos a esquema de tratamiento con medicamentos, en este caso medicamentos de primera línea, como ya se comentó, como lo que viene a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y ya tan actual, ¿no? También el contacto de caso confirmado TB resistente, es decir, hay un contacto previo con un paciente portador de TB resistente por alguien que no tenía este patógeno, también mencionar también las recaídas, ¿no? Dentro de los siguientes seis meses, luego de haber cumplido el esquema de medicación de primera línea, ¿no? Lo otro también las recaídas después de haber recibido tratamiento con medicamentos de, en este caso, de segunda línea, tal es el caso como etionamida, cicloserina, ácido para mí no salicílico, el famoso PAS, también tener en cuenta a las personas que se encuentran en prisiones, en cárceles, ¿no? Privados de su libertad que están en ambientes bastante cerrados y muchas veces hacinados ellos, ¿no? Y son factores de riesgo para desarrollar este problema. También antecedentes de tratamientos múltiples, ¿no? Es decir, que tuvieron más de dos episodios de tuberculosis, ¿no? que generan la resistencia del patógeno contra los fármacos estos, ¿no? También aquellos pacientes que tienen un tratamiento pero que este tratamiento lo llevan de forma irregular. Muchos de ellos también abandonan este tratamiento, ¿no? Y también algunos siguen una terapia no supervisada por el personal de salud, ¿no? O lo supervisan o no lo asisten como debe ser, ¿no? También pacientes que tuvo contacto con un paciente portador de TB y que este paciente que portador ya haya fallecido, ¿no? También tener presente las comorbilidades del paciente, ¿no? En este caso es necesario tener un anamnesis en la historia clínica, pedir un adecuado anamnesis por los antecedentes de comorbilidad del paciente, ¿no? Tal es el caso como preguntar por la diabetes mellitus, virus de inmunicencia humana, infiliencia renal crónica, ¿no? Es decir, estamos ante un paciente con inmunosuprimido, ¿no? También tener en cuenta la labor, ¿no? El campo laboral, ¿no? En este caso incluimos el personal de salud y también están los estudiantes, en este caso los estudiantes de medicina, ¿no? Son propensos a adquirir este mal si en la práctica médica muchas veces no se practica una adecuada medida de bioseguridad, ¿no? O también hay lugares en los... Se fue tu audio. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, sí se le escucha, pero la compañera creo que tiene algún problema con su audio. ¿Al ponente se le escucha o no? No, doctor. Disculpe, doctor. No sé qué pasó. Parece que alguien me votó de la reunión, no sé, pero salió que algo que había pasado, doctor. Disculpe, doctor. Ok, ok. Siguiente por favor. Un ratito. Un ratito, un ratito vamos a hacer un comentario. Un ratito, este... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Un ratito para agilizar un poco la cosa, ya. O sea, ¿qué significa, señor? Por favor, despierten un poco lo que estén durmiendo. Que cuando hagan una historia clínica y vean un paciente con TV, estos 10 mandamientos que han visto ahí son los mandamientos que ustedes tienen que saber. del 1 al 10 para detectar pacientes con resistencia. Cualquiera que sea, MDR, GDR, lo que sea. Esas son las 10 cosas que tienen que tener en la cabeza para preguntar a un paciente y no dejar. Primero, si tuvo tuberculosis anteriormente y recibí un tratamiento. Sí, yo tuve un tratamiento hace 20 años. Muy bien. ¿Se sanó? No, este, me, creo que sí, pero, este, después, este, tuve una recaída. Así, ¿y te dieron nuevamente el tratamiento? Sí. Me cambié, ya no vivía en tal sitio, vivía en el Callao, ahora vivo en San Juan de Luligancho. Muy bien. ¿Y ahí te volvieron a ver? Sí. ¿Encontraron el esputo positivo? Sí. ¿Y te dieron tratamiento? Sí. Segundo tratamiento. Se vuelve a ir a otro sitio y así, donde vaya, en esa época, no se preguntaba, simplemente se encontraba el examen de futa y se daba el tratamiento de seis meses. ¿Cuál es el resultado? Que es un paciente que, si inicialmente se fue, debió ser detectado cuando acabó la primera, la primera esquema de tratamiento y cuando recae, el médico que pregunta, que interroga, le dice, ¿usted ha recibido el tratamiento antes? Sí. ¿Y ahora está de nuevo con TV? Sí. Ese paciente es que tiene que sospechar que es resistente. Primera línea. Cualquier paciente que ha terminado su esquema sensible de seis meses y que recae a los seis meses, al año, a los ocho meses, nuevamente, el médico positivo es fracaso al tratamiento. Y un fracaso al tratamiento es casi igual a la resistencia. ¿Ok? Segundo mandamiento. si pregunta en tu caso o algo familiar con TV, a mi abuela, a mi mamá, qué sé yo, vive, falleció con tuberculosis, sí. Paciente que haya tenido antecedentes familiar que ha fallecido con TV, también tienen que descartar multidroga resistente. Ojo. Tercero, la recaída, eso ya lo hemos comentado. Recaída después de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda línea. Muy bien, alguien detectó que el paciente era resistente a histoneacía y le hicieron un esquema de nueve meses, de doce meses. Le hicieron un esquema, paciente perfecto, salió de alta a los nueve meses y a los seis meses restantes vuelve nuevamente positivo. Es una recaída de una alta con medicamentos de segunda línea. Y después lo que ha comentado su compañero, el quinto, estos son todos pacientes que están enclaustrados, que viven en hacinamiento, ya sean pacientes privados de la libertad, ya sean monjas del monasterio, que se infecta una monja y contagia a todo el mundo, igual curas del monasterio, etcétera, soldados del ejército que conviven en las mismas campillas, basta que un soldadito se contamine para que disemine el vacilo y el resto. Entonces, donde existen grupos de viviendas o grupos de gente que conviven, hay que estar muy atento a ello. Después, los tratamientos múltiples, ya les dije, un día un médico le dio un esquema 6, el otro día el otro dijo voy a cambiarte y cuando se sucedía eso, cuando el tratamiento de tuberculosis lo hacía todo el mundo, no solo el neumólogo, lo hacía el médico internista y el médico internista y el neumólogo serían en todo caso las personas más adecuadas para manejar estos casos, pero sin embargo, el traumatólogo, el ginecólogo detectaba tuberculosis y daba tratamiento porque creían que en esa época tratar tuberculosis era dar estrextomicina y soñaciel y soñaciel y soñaciel y soñaciel y con esos 13 entonces hubo una disparidad de tratamientos y de los esquemas más tronados a los más ilógicos. La consecuencia es pues exponer a los pacientes a múltiples esquemas y haciendo perder la eficiencia del fármaco frente al vacilo. Irregularidad, abandonos, ni qué decir, ya eso es la causa número uno. Los contactos de una paciente que falleció ya les dije, y las comorbilidades que ha mencionado su compañero y los trabajadores y estudiantes de la salud. Cuando hablamos de salud no solamente estamos hablando de estudiantes de medicina, doctor, estamos hablando de la enfermera, del técnico, del administrador que trabaja en un hospital que trabaja codo a codo con usted, que también puede infectarse, que también puede ser un portador de una TVMDR. Entonces, en síntesis, son los 10 mandamientos que ustedes tienen que meter en la cabeza para poder detectar un paciente con MDR. Siga. Siga, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el caso que si el paciente cumple con uno de los criterios que hemos mencionado en el anterior cuadro, en este caso, la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis del sector salud evaluará, y esto lo garantizará también las pruebas de sensibilidad en los siguientes casos. Por ejemplo, va a haber una obtención de una muestra de disputo para analizar y asegurar el procesamiento de la prueba de sensibilidad, ¿no? Esta sea rápida o esta prueba de sensibilidad sea convencional, ¿no? También ante un paciente con antecedentes de TVL resistente, es necesario también referir al paciente para su posterior evaluación en establecimientos más complejos, ¿no? Que tengan instrumentos necesarios para su detección, ¿no? También ante un paciente con prueba de sensibilidad rápida, ante un paciente con prueba de sensibilidad rápida, es necesario también empezar un esquema de tratamiento por TV, siempre que este paciente esté clínicamente estable, ¿no? Ahora, si la prueba de sensibilidad rápida nos demuestra una TV resistente, se debe de modificar el esquema de acuerdo a las decisiones terapéuticas dentro de los 30 días calendarios, ¿no? Siguiente, por favor. En el siguiente vamos a ver pronósticos de paciente con tuberculosis drogoresistente, ¿no? Antes que aparezca la quimioterapia antituberculosa, aproximadamente tres cuartas partes de pacientes portadores con enfermedad pulmonar activa, en este caso TV, fallecían, ¿no? Dentro de los cinco años. Un cuarto de ellos generalmente sobrevivían, aunque con formas crónicas, o incluso algunos de ellos recuperaban de forma espontánea, ¿no? Y la literatura menciona que el uso de rifambicina y la isoniazida ha hecho que este cuadro de TV drogoresistente o problema con tuberculosis se debe que se mejore en un total de 95% de los casos, ¿no? es reversible en algunos casos de tuberculosis, ¿no? Ahora, el pronóstico del TV de mutiro resistente difiere según las pautas terapéuticas empleadas, ¿no? Es decir, de acuerdo al fármaco, al medicamento que se le va a dar, ¿no? El grado y el tipo de resistencia, ¿no? El grado, por ejemplo, el mutiro resistente es más resistente que los extremadamente resistentes, ¿no? Y también se habla de una TV totalmente resistente, es decir, resiste a todos los fármacos que tenemos, ¿no? También la presencia o no de comorbilidades del paciente también son factores que hacen un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores de mal pronóstico podemos mencionar como ya estamos comentando, la inmunodepresión del paciente como efecto de VIH, ¿no? No solo el VIH también, sino también, por ejemplo, insuficiencia renal, diabetes mellitus que hayan tenido de larga data, ¿no? En este caso, el paciente varón por la incidencia que tiene, ¿no? También el abuso de alcohol bajo índice de masa corporal, resistencia a finolonas, ¿no? También la historia, como ya comentamos en el anterior caso, de prisión, ¿no? Que están en zonas un poco aglomeradas, de compromiso extrapulmonar, es decir, el TB no solo está en la cavidad pulmonar, sino se ha extendido a otras partes, por ejemplo, una TB fibrilosis a nivel del riñón, ¿no? También pacientes que tienen mal compromiso con el tratamiento, ¿no? en el cual no cumplen las pautas que se le dan, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver la prevención y control de tuberculosis y drogos resistentes, ¿no? En este caso, para la prevención de esto, necesita una colaboración de todos los sectores que tenemos en el Perú y, ¿no? para frenar este TB que es extremadamente resistente, ¿no? En el caso de la OMS, la OMS cuenta con un comité especial de tuberculosis resistente, ¿no? El cual a sus países miembros recomienda la prevención con las medidas de control, ¿no? Entre las cuales comprenden, ¿no? Por ejemplo, promueve la fortalecer las actividades básicas para el control de tuberculosis y el VIH-Sida, ¿no? Que es una comorbilidad primaria en estos casos, ¿no? Ahora, expandir el manejo de programación de la tuberculosis multirugor resistente y también la tuberculosis extremadamente resistente, ¿no? También recomienda fortalecer los servicios de laboratorio para el diagnóstico adecuado y oportuno de la TB resistente. También recomienda expandir la vigilancia del TB multirugor resistente y la extremada resistente y a la vez también la vigilancia en cuanto relacionado al virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? También promociona el control de infecciones para proteger a los pacientes y trabajadores de salud pública, ¿no? También fortalecer la abogacía, comunicación y movilización social para lograr participación en cuanto a la política en el problema, la problemática en el caso de política de salud pública, ¿no? Eso, doctor, muchas gracias. Ok, algunas preguntas por favor para hacer rabia, creo que es el último ponente, ¿no? Míker. Doctor, buenas noches. Doctor, tenemos dos. Doctor, un compañero doctor. ¿Quién falta? Yo falto, doctor, Natalie Méndez. ¿Qué vas a tratar? Nuevas drogas. Ah, ya. Correcto, correcto. Bueno, voy a hablar acerca de las nuevas drogas. Ya. Bueno, en cuanto a las nuevas drogas, el Instituto Nacional de Salud el 18 de febrero del año pasado publicó lo siguiente, ¿no? Que en el Perú, bueno, es uno de los países pioneros en Sudamérica en el uso de estos nuevos medicamentos, ¿no? Para combatir lo que es la tuberculosis. ¿No? También dice que el Laboratorio de Referencia Nacional de Microbacterias del Instituto Nacional de Salud cuenta con la autorización de la OMS, ¿no? Para la realización o la evaluación de nuevas drogas contra la tuberculosis drogoresistente. Y bueno, cada vez más países a nivel mundial están empleando nuevos medicamentos, ¿no? Y tratamientos. Y bueno, en este caso nuestro país a través del Laboratorio de Microbacterias es uno de ellos, ¿no? Siendo el pionero en la región en iniciar con el análisis del fármaco, ¿no? Que es la medaquilina, ¿no? Y bueno, este fármaco va a ser usado en el tratamiento de la tuberculosis XDR y MDR, ¿no? Pero principalmente en la tuberculosis XDR, ¿no? Y bueno, esta es una de las últimas drogas descubiertas y recomendadas para este tratamiento. Bueno, aquí podemos observar, ¿no? La evolución del tratamiento antituberculoso, ¿no? Aquí la evolución de las nuevas drogas se empezó con la isoniazida, ¿no? Piracinamida y bueno, luego vino lo que es la rifampicina más o menos en el año 1960, ¿no? Luego ya en el año en los 90, en 1990 empezaron a venir nuevas drogas como por ejemplo clofaximina, ¿no? El moxifloxacino, ¿no? Es un tipo de fluoroquinolona y el meropenem, ¿no? Y ya este para el año 2000 tenemos el linesolid, ¿no? Y este y entre el año 2015 y 2020 no se van a utilizar otros fármacos como es el gatifloxacino y el sutesolid. Aquí podemos ver este dos cuadros, ¿no? voy a hacer una comparación sobre la norma técnica de salud, ¿no? Para la atención integral de la tuberculosis del año 2013 y 2018. Bueno, en el año 2013, ¿no? Que es el primer cuadro azul. Bueno, aquí este clasificaron los medicamentos antituberculosos y los nuevos agentes terapéuticos o bueno, nuevos fármacos y van a estar agrupados en grupo de cinco, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver la clofaximina, ¿no? El linesolid, la amoxicilina con el ácido clavulánico, también tenemos el meropenem, ¿no? El imipenem y bueno, también tenemos lo que son dosis altas de isoniazida, ¿no? Acá es importante aclarar que, bueno, es la misma isoniazida, ¿no? Pero que va a estar experimentando en pacientes este multidrogo con dosis este arriba de lo que son los cinco miligramos por kilo de peso que normalmente se dan, ¿no? O sea, no son dosis de diez sino pueden ser hasta veinte, ¿no? Son dosis altas, ¿no? Que se va a estar experimentando con este tipo de pacientes y bueno, resulta que muchos han logrado hacer este conversiones bacteriológicas, ¿no? Por lo tanto es un arma es un arma adicional, ¿no? Que se tiene también para el tratamiento. También tenemos este claritromicina, ¿no? También este teoridacina, ¿no? Y bueno, estos fármacos fueron utilizados como agentes novedosos en el año 2013. Ya en el siguiente cuadro vamos a ver la norma técnica 2018. Aquí no se va a agrupar los fármacos antituberculosos del 1 al 5 sino que se van a agrupar en A, B, C y D, ¿no? Por ejemplo, en el grupo D son los nuevos fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos la piracinamida, ¿no? El etambutol, también la isoniazida en dosis altas, también tenemos veraquilina, ¿no? De la manita, bueno, la muxicilina con el ácido clavulánico y también por último tenemos la piracinamida y oridaxina. Bueno, aquí este también va a ser un cuadro, ¿no? De la nueva técnica de 2018. Aquí voy a mencionar las dosis de las nuevas drogas ya mencionadas. Por ejemplo, tenemos la velaquilina, ¿no? Que en adultos se da una dosis de 400 miligramos por día, ¿no? Por 14 días y el de la manita se da en 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y también tenemos inesolid, ¿no? La dosis es de 10 a 20 miligramos por kilo por día. Y, bueno, acá me olvidaba que la velaquilina no está indicada para los niños, ¿no? Ya que causa, puede causar este daños es como es cardiotóxica, ¿no? Y, bueno, va a prolongar lo que es el intervalo de la de ajá, el intervalo que usted, ¿no? En el electrocardiograma y, bueno, va a generar estos problemas, ¿no? De que, pues, el higiene, el infarto, también. Bueno, eso también lo voy a hablar más adelante en la reunión. Bueno, aquí ya para finalizar, tengo lo que son las reacciones adversas, ¿no? Bueno, en la reacción adversa de la velaquilina, ¿no? Bueno, lo que ya había mencionado, ¿no? Bueno, acá el paciente va a presentar lo que son náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Artralgias, dolor articular, tefalea, ¿no? Como ya les había mencionado, la prolongación del intervalo JUTE, también, este, va a presentar elevación de transaminasas, ¿no? Porque va a haber, este, una lesión a nivel del parenquil hepático. Y, bueno, en cuanto a la de la mannit, ¿no? Aquí también va a haber una prolongación también del mismo intervalo JUTE y, bueno, va a estar acompañado de lo que son náuseas y vómitos. Y, bueno, por último, tenemos la linezolid, ¿no? Aquí la reacción adversa más importante es mielosupresión y es porque, bueno, no va a haber glóbulos rojos, entonces va a haber una anemia, ¿no? Y también cuando no hay glóbulos blancos se va a presentar una leucopenia, ¿no? Disminución de plaquetas, va a estar acompañado de diarrea, vómitos, ¿no? Neuritis óptica, bueno, va a ser una inflamación del nervio óptico y, bueno, esto va a causar lo que es una ceguera. También, bueno, visión borrosa y también va a presentar neuropatía periférica y ácidos inlaces. Bueno, eso sería en cuanto a nuevas drogas de sol. Muy bien. ¿Algo más? O ahí terminamos la exposición. Falta mi compañero. Falta uno. A ver, antes de pasar a tu compañero último, deja tu lámina anterior. Ya. Un breve comentario. Como verán, se dan cuenta ustedes, nuevas drogas, nuevas drogas no existen, ¿no? Porque el carvapenén, el nipenén, el meropenén, la clavitromicina, todos esos medicamentos que se usaba en la clasificación anterior como el último nivel, son medicamentos que son bacteriostáticos y que estaban en pan de experimentar si eran útiles en algunos o no eran útiles. pero en realidad las únicas drogas nuevas que se han trabajado desde el año 2000 hasta la fecha son la veraquilina y el de la manil. Esos dos productos, sobre todo la veraquilina, se trabajó en el hospital Hipólito Unanue igual que otros dos hospitales más del Coyique y Hipólito Unanue. Antes se trabajó ese producto con pacientes multidobos resistentes. El tratamiento de estos pacientes extremadamente resistentes perdón son tremendamente complicados. Tienen que hospitalizarlos, tienen que darle un tratamiento más de 18 o 20 meses, son súper dependientes del sistema, tienen que ponerle enfermeras, seguirlos en la casa, colocarles sondas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen costos, va a ser realmente carísimo, cuesta mantener un paciente con con XDR. Pero volviendo al tema que ya me estoy saliendo, las nuevas drogas fueron la veraquilina, que se trabajó en el hospital y en estos otros hospitales. Y después de que se trabajó en forma, digamos, un poco no irregular, sino, digamos, no estaba considerado dentro de la estrategia, pero lo trabajamos, en fin, desesperadamente porque estábamos en ese plan. Y una vez que hubo resultados favorables donde se vio que un 60% de pacientes negativizaban el despunto, etcétera, y tenía funciones muy similares que creíamos inicialmente que iba a ser igual que la rifampicina, pero no le llega al nivel de rifampicina ni menos de isoniazida. Isoniazida y la rifampicina siguen siendo las drogas más potentes y las más extraordinarias que sirven para tratar TB, junto con la piracinamida a nivel intracelular. pero cuando son resistentes a la infampicina tendríamos que echar a mano y por eso nació y se trabajó la de la quinina. El problema era que tenía muchos efectos adversos respecto y mucho temor también había respecto a los efectos adversos desde el punto de vista cardiovascular. Por eso que el paciente se hacía electrocardiograma todos los días, mañana y tarde, mañana y tarde, todo, mientras estaba tomando el de la manita y la de la quinina. Los dos producen prolongación del segmento QTE, arris, y una serie de cosas. Entonces, para que quede claro, si algo hizo la empresa privada por los pacientes con TEB en estos últimos años, han sido trabajar estos dos productos. El de la manita, la de la quinina fue fomentada por un laboratorio japonés a nivel mundial, Perú, y Perú también tuvo participar en ese estudio. El trabajo ha sido publicado a nivel internacional en las revistas más prestigiosas donde ahí participa el Hospital Hipólito Unano, etcétera, con el equipo liderado por la doctora Segura. Y de la manita también se hizo de la misma forma, el doctor Vargas a nivel de estrategia del hospital también lideró ese trabajo, con todo el departamento trabajamos en eso. Y al final, ya, como nosotros lo tuvimos en fase de experimentación, nuestro informe final fue que era un producto que podía utilizarse. Y recién entonces el Ministerio de Salud sacó esta noven en el 2018, etcétera, dando el visto bueno, la luz verde para que se emplee ya a nivel nacional y en forma oficial. La historia de la medicina es así, poco a poco se va avanzando y estas son, como digo, dos únicas nuevas drogas que últimamente sacó, bajo la ayuda obviamente de la empresa privada, ¿no? El laboratorio japonés y el otro es un laboratorio americano, francés, no recuerdo bien, en el otro producto. Pero, esa fue la situación. Y todo esto ha sido promovido también por la aparición del fenómeno del síndrome de inmunodeficiencia, el HIV, que mató mucha gente asociada a tuberculosis. Entonces, recién las empresas privadas o nacionales voltearon la cara para ver en qué invertían en TV, porque era un problema asociado al paciente con HIV que se moría por TV, ya no por el HIV per se, sino por la complicación que era la TV. Y hacían TV MDR. Entonces, necesidades que van creándose respecto a la aparición de algunas enfermedades y frente a la desgracia de una aparecen algunas facilidades para otras, ¿no? Ok, sigue por favor con la última presentación que da. Sí, doctor, soy yo. Buenas noches. A ver. ¿Hay problemas para entrar? Un momento, doctor, ahorita voy a proteger. No. Bueno, ante todo, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Para finalizar la exposición vamos a hablar un poco de la estrategia del control de tuberculosis y también de la prevención dentro de la norma técnica. Siguiente, por favor. Sí, con respecto a esta parte, hay que recordar que la OMS hace mención o recomendaciones, para iniciar, que habla sobre recomendaciones para prevenir la tuberculosis y que generalmente se dan en países como el nuestro, países que tienen muy recientemente la aparición de esta enfermedad, o sea que generalmente siempre aparecen, no es la diferencia como en Estados Unidos, que en realidad en estos países no hay, ¿no? No hay mucha prevalencia para esta enfermedad. Bueno, las recomendaciones, para no ser larga, es que la OMS hace mención básicamente que nos recomienda que se aplique el tratamiento preventivo de tuberculosis entre las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Como los contactos domésticos con los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Pero eso también tiene indicaciones porque puede ser, por ejemplo, que estos contactos que ya están con pacientes con tuberculosis, por ejemplo, no sabemos que si tal vez sea una, el paciente con el que está en contacto puede tener una tuberculosis multidrogoresistente, entonces ya no, los tratamientos preventivos que son tratamientos preventivos con intupecida, no funcionarían pues en ellos, ¿no? Pero estas son las recomendaciones que generalmente está dando la OMS, ¿no? En el año 2018, este artículo. Entonces dice que hay que tratar, ¿no?, preventivamente a estos pacientes que estén con, estén pues, este, cercano, pues, personas que estén cercanas a pacientes con TB, ¿no? O pacientes que tal vez tengan, pues, este, VIH, ¿no? O con las defensas bajas, ¿no? Con una inmunidad baja. Otra recomendación que menciono también es que se recomienda integrar, pues, servicios de tratamiento preventivo de TB en actividades actuales, ¿no? La detección, ¿no? Para casos de TB activa, ¿no? También dice que la OMS recomienda efectuar una prueba, este, cutánea de tuberculina, ¿no? Para un análisis, ¿no? Para poder detectar. Y la OMS también recomienda, por último, este, opciones nuevas, ¿no? De tratamientos más cortos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes, por ser el tratamiento largo, este, lo abandonan. Entonces, lo que la OMS busca aquí básicamente es, este, que con el tiempo, pues, este, erradicar, ¿no? Como dice en la imagen, erradicar, este, la enfermedad de esta patología, pero, este, es un, es una visión a futuro, más que nada, ¿no? El pronóstico que buscan es erradicar la epidemia mundial de tuberculosis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, aquí en este, en este plan, este plan de intervención para la prevención y control de la TV, ¿no? Que se dio en el año 2018-2020, este, lo que, lo que busque aquí en este plan, este, fue que con las cinco regiones que en esa época, en el año 2017, contenían el 75% de los casos de TV, donde básicamente tenían, pues, tres objetivos estratégicos, ¿no? Que estos cinco lugares fueron, pues, Loreto, la ciudad, Lima y la región Callao, y la región Ica, ¿no? Que lo que tenía como objetivo estos tres puntos era, este, primero, la detección activa sobre todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, para que se enfermen, pues, de TV, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas poblaciones vulnerables, no? Bueno, trabajadores de salud, ¿no? Personas privadas de su libertad, que son, pues, este, los regas, no los presos, ¿no? Trabajadores en establecimientos penitenciarios, ¿no? Que están, prácticamente, conviven con ellos, ¿no? Y personas viviendo con VIH y diabetes, ¿no? El objetivo dos, ¿no? De este plan estratégico era controlar a todos los contactos y dar terapia preventiva, ¿no? Dar terapia preventiva, ¿no? Y el objetivo tres era mejorar la adherencia al tratamiento y evitar, pues, este, abandonos, ¿no? Ahora, ya no sé si tampoco abandonos, ¿no? Pero el término ya es perdido en el seguimiento, ¿no? Sin embargo, es que también hay que recordar que por qué esto último del abandono, porque, como mencioné al inicio, en el Perú, ahora los años, este, el mayor problema que se tiene es, pues, que los pacientes terminan, pues, dejando el tratamiento, ¿no? Por eso es parte de esta estrategia, ¿no? Mejorar esta adherencia al tratamiento y evitar, pues, que los pacientes dejen el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la norma técnica, este, de la norma técnica de salud para la atención interior de las personas afectadas con la TV, este, alguien habla de esta parte que es la estratificación, ¿no? De acuerdo al riesgo de la transmisión de la tuberculosis. Acá se menciona que los coordinadores y los responsables de la tuberculosis son todos los niveles de atención, ¿no? Que están relacionados a la estrategia sanitaria, ¿no? Para la TV, ¿no? Para el control y prevención, básicamente. Entonces, dentro de esta, dentro de esta parte nos muestra este cuadro, ¿no? Este cuadro nos hace mención, este, a escenarios epidemiológicos, ¿no? La división, básicamente, ¿no? Un escenario 1, un escenario 2, un escenario 3 y un escenario 4, ¿no? Y esto nos está, nos divide en escenarios en donde va desde un muy alto riesgo de transmisión hasta un bajo riesgo de transmisión que es el escenario 4, ¿no? Nos ayuda a dividirlo. Por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a dividirlo en base también a los criterios de clasificación, calificación, parte. En esto lo digo dos partes que van a ser tanto en los establecimientos de salud que pueden ser puestos en el centro de hospital, ¿no? En este caso, para estratificar esta parte se usa el número de casos. Y para estratificar la otra parte, que en este caso son en micro redes y redes distritos, ¿no? Para calificarlos, va a usarlo a través de la tasa de incidencia, ¿no? Por ejemplo, tienes el escenario 4, ¿no? Donde hay un bajo riesgo de transmisión, ¿no? Y en estos centros de salud, en este establecimiento de salud, pues estos centros lo van a catalogar, pues, en el número de casos, ¿no? A un menor número de casos en estos centros lo van a declarar como un estadio, un escenario 4, ¿no? Siguiente, por favor. Otra cosa que también se menciona dentro de este... Otra cosa que también se menciona en la norma técnica que apoya, pues, a la estrategia viene a ser la gratuidad, no de las atenciones, ¿no? En este caso viene a ser, pues, que a los pacientes no se les cobra por los medicamentos, ¿no? Gracias a la ley 30287 de la prevención y el control de tuberculosis, estos medicamentos se les dan de manera gratuita a los pacientes. Y esto favorece, pues, a que el paciente pueda completar, pues, el tratamiento, ¿no? Ya que la tuberculosis se cura, pero sí determina el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, este... Es necesario fortalecer el diagnóstico oportuno de la tuberculosis y porque también esto nos va a ayudar, pues, a disminuir los tiempos, ¿no? de inicio de tuberculia del tratamiento. Por ejemplo, si tienes un paciente que si fortalecemos la red de laboratorios y nos ayuda, pues, a que tengamos un diagnóstico oportuno, ¿no? Para más rápido... Un diagnóstico rápido, ¿no? Si los laboratorios funcionan de manera adecuada y diagnostican, pueden trabajar de manera más rápida, este, dando las pruebas rápidamente, nos ayudan, pues, a que podamos detectar más rápidamente la tuberculosis o no, ¿no? y nos ayudan a poder darle un tratamiento adecuado de manera más, este, anticipada, ¿no? Entonces, es importante que esta red de laboratorios de salud pública sean, pues, este, mejorados, ¿no? Apoyados también, ¿no? Justamente esto se menciona en la norma técnica. Una preguntita para sacarle provecho a tu lámina. Y la pregunta es para todos también, ¿no? Si ustedes quisieran mejorar, lo básico y fundamental que acabas de decir es que el laboratorio es el soporte importante para el diagnóstico, ¿no es cierto? Si tenemos laboratorios bien montados, si tenemos laboratorios con calidad técnica adecuada, con operadores adecuados, nuestro trabajo va a ser mucho más fructífero y nuestras expectativas y nuestras metas llegaremos a cumplir. Pero acá están tratando en el país de ordenarlo, ¿no es cierto? Siempre hay una cabeza, un ente rector que maneja, que es el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y después vienen los laboratorios que han creado los laboratorios de referencia nacional. A nivel de país, no sé si lo has mencionado en tu exposición, han creado en el norte, en el sur del país, en el centro, en la zona de la selva, etcétera, estos laboratorios de referencia. Unos funcionan, otros no funcionan. Pero ya eso del funcionamiento queda, ya está, digamos, regido por la eficiencia que tengan las autoridades de la zona. Si tienen un buen presidente, región, o como le llamen, y si la gente y el entorno trabaja en forma, digamos, intersectorial, la cosa va a funcionar. Es como si, como si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, acá en el Agustino, cómo se debería trabajar en teoría. Centros de salud, atención primaria es fundamental, ¿no es cierto? Centros de salud, puestos de salud, etcétera, obtención de muestras, pero el señor que tiene, que trabaja en el puesto de salud, creo que va dos o tres veces por día, no va todos los días porque el lugar es inaccesible, difícil de llegar, en fin, se tendría que arreglar esos problemas de accesibilidad, se tendría que coordinar con los gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, quien sea, para tratar de que esas muestras que se puedan obtener sean movilizadas en el menor tiempo posible, utilizando, pues, la gente de otros estamentos, no necesariamente salud. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer todo. El médico, el laboratorista manda a un técnico que le traslade la muestra personalmente por la ambulancia y pide la ambulancia al hospital o un carro al hospital, en el hospital le dicen no tengo carro, no tengo esto, no tengo lo otro y se van, digamos, posponiendo esas actividades. Pero si tuviéramos normado y trabajáramos en forma coordinada con los diferentes estamentos, llámese municipio, coordinación de trabajo, esto se lograría y sería una maravilla. Podríamos diagnosticar mucho más precozmente, podríamos dar tratamiento más rápidamente y es la única forma de poder y también paralelamente, como ya estamos en contacto con las autoridades, tocaríamos, digamos, puntos álgidos como hacinamiento, cómo poner agua, cómo poner desagüe en las zonas que son más críticas. Ustedes descubren un lugar, digamos, de pacientes de farmaciloscopía positiva o pacientes de la NITB, definitivamente todas las miradas de todos los servicios deberían estar enfocados a esa región, a esa población con el fin de mejorar esto y sacar y desactivar ese foco de infección. O sea, tendríamos que actuar con un espíritu un poco más sanitario, más epidemiológico para poder manejar estas cosas. Pero esas interrelaciones, esas comunicaciones con los municipios, con los gobiernos, etc., es una cuestión de manejo político que debería tener el médico también, ¿no? El médico responsable del programa de contratos debería levantar y ir a esas reuniones y solicitar, alzar su voz y pedir. Es la única forma y eso se lo transmito porque eso hemos debido hacer mi generación. Se lo transmito a ustedes cuando les toque actuar todas las cosas así, de esa manera. Si no, señores, vamos a seguir hablando de estadísticas terribles y ustedes serán docentes y les enseñarán a sus alumnos lo mismo que le estamos repitiendo ahora. ¿Ok? Entonces, importante esto, métanselo en la cabeza, donde estén ustedes, traten de generar esto, interrelaciones con las otras para que al final el producto sea bueno, más rápido y eficiente. Sigue, doctor. Gracias, doctor. Siguiente, por favor. Ya, entonces, continuando, vamos a hablar ahora de lo que también menciona la norma técnica, que es la intervención sanitaria en la atención integral de la tuberculosis, ¿no? Dentro de esto se menciona la prevención de la tuberculosis, ¿no? Y lo va a dividir en tres partes que son la prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando nos menciona la prevención primaria, nos hace referencia que hay ciertos puntos, ¿no? El primer punto nos dice que es para evitar la infección, que para, o sea, para evitar esta infección por este vacilo de la TV, de la población expuesta, se debe realizar actividades, ¿no? Que nos van a permitir, ¿no? Van a permitir que, en este caso, el primer punto, información, información y educación a la persona diagnosticada con TV. ¿De qué manera? Bueno, bajo el uso de mascarilla, ¿no? Porque una persona diagnosticada con TV tiene que estar con una mascarilla durante su periodo de contagio, ¿no? Porque si no, podría estar infectada en otras personas. ¿Qué cosa más se le puede informar o educar? Que debe cubrirse la boca y la nariz al toser, no estornudar o hacer cualquier otro tipo de cosa que al momento de abrir su boca pueda llegar a contagiar a otra persona, ¿no? Entonces, estas cosas se les tiene que enseñar al paciente que esté diagnosticado con TV. Otro punto también que habla es que es el establecimiento de medidas de control de las infecciones en los establecimientos de salud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, en centros de salud, en el establecimiento de salud o instituciones que alberguen personas con TV, se tiene que, pues, dar un espacio adecuado para esto, no se puede juntar con otras personas, tiene que tener un espacio adecuado, y en los domicilios las personas que tienen TV también tienen que tener un espacio adecuado para evitar, pues, que contagien a las otras personas que estén a su alrededor, ¿no? Y ahora, este otro punto que menciono es la promoción de la ventilación natural, o sea, que en los espacios donde se encuentren estén en un espacio ventilado adecuado, ¿no? Que no estén en lugares cerrados. Siguiente, por favor. Ya. El Ministerio de Salud y las instituciones del sector de salud deben proveer las vacunas, vacunas BSG. Estas vacunas se tienen que dar a los recién nacidos, ¿no? Estas vacunas, este, generalmente se tienen que dar en Estados Unidos, este, no se les da generalmente, pero en países como el nuestro, que son países donde hay este tipo de, se propaga más de la tuberculosis, ¿no? Entonces, es que nos estamos más, se nos olvidamos porque nos vacunemos con esta vacuna, ¿no? BSG. Otro punto nos hace mención al control de infecciones y bioseguridad en tuberculosis. Si bien, este, es responsabilidad de los directores, ¿no? O sea, de los directores de salud, ¿no? También del personal de salud, pues, ¿no? Que la responsabilidad puede cumplir, Y garantizar, pues, que se implementen de manera adecuada, ¿no? Estos, estos controles de infecciones y de bioseguridad entre los hospitales, ¿no? Y ahora, el plan del control de infecciones. Cuando hablamos del plan de control de infecciones, nos menciona que básicamente es eso, ¿no? Que dentro de la red de salud o el hospital tiene que haber, pues, un adecuado control. En este caso, bajo por la tuberculosis, ¿no? Para evitar, pues, que haya infecciones en otras personas. Otro punto nos dice las medidas del control de las infecciones en los establecimientos de salud. Ahora, en este caso, nos vamos a dividir en tres, ¿no? Medidas de control administrativa, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria. En este caso, básicamente acá, cuando hablamos de este tipo, de este punto, en el que es medidas de control administrativa, lo que se busca es que se prioricen pues resultados, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo, ¿no? Que se dé un inmediato de tratamiento, pues, a pacientes que tengan, pues, tuberculosis, ¿no? Ante estos casos diagnosticados. Hay que darle atención rápida. O una capacitación también que se le dé adecuada, pues, al personal de salud, ¿no? Es algo que la parte administrativa puede hacer. Otra cosa también podría ser, pues, este, la evaluación del riesgo de transmisión en diferentes, este, servicios de establecimiento. ¿No? Por ejemplo, puede haber, este, que se aparezcan, este, brotes, pues, en alguna parte. No tiene que estar la parte administrativa revisando que no se dé ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de medidas de control ambiental, acá lo que puede hacerse básicamente es la ventilación, ¿no? Que se instalen, pues, ambientes adecuados, ¿no? O sistemas de ventilación mecánica para poder, este, ventilar las zonas, ¿no? Eh, ubicar, este, por ejemplo, los pacientes que vienen, que vienen en el área de espera, pacientes que están en los hospitales, muchas veces lo vemos, este, en lugares, a veces, en algunos lugares, están pacientes en, en lugares cerrados, ¿no? Entonces, tiene que ubicarse en un adecuado, en adecuadas zonas donde haya una mayor ventilación, Para que no se esté, no puedan llegar a, tal vez, infectarse, ¿no? Por ese tipo de, de, este, de bacteria, ¿no? En el caso de la protección respiratoria, lo que aquí, ah, esto sí, esto en esta parte, lo que se puede hacer es, este, asegurar la disponibilidad, pues, de mascarillas KN95, ¿no? Para los, este, tanto para los trabajadores de salud, en este caso, ¿no? Y capacitar también, pues, al personal de salud, ¿no? Los trabajadores acá, para conservar adecuadamente estos, estas mascarillas, ¿no? Que es básicamente el medio más seguro para su protección, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, en la parte, en otra parte, que es las medidas de bioseguridad, el personal de laboratorio donde se procesan las muestras, este, nos puede diagnosticar también estas pruebas de tuberculosis, ¿no? Entonces, este, pero acá también tienen que tener una adecuada manipulación, ¿no? Una conservación, ¿no? Porque estos, si bien los están manipulando, también podrían generar brotes, entonces, este, la medida de bioseguridad consiste en que acá, en los laboratorios, tengan, este, una, una adecuada manipulación, conservación y transporte, ¿no? Estas muestras biológicas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con la prevención secundaria. En este caso, en la prevención secundaria nos habla de ciertos puntos, ¿no? Que es diagnóstico y tratamiento, ¿no? Para empezar. En esta parte, lo que nos menciona en la norma técnica es que se debe fortalecer, ¿no? Estas actividades diagnóstico rápido, ¿no? Y para el tratamiento, para que el tratamiento, pues, se dé de manera oportuna, ¿no? Como se mencionó también al inicio en las recomendaciones del OMS, ¿no? Que tienen que, mientras más rápido se, se puede detectar, pues, este, al paciente con TV, entonces, el tratamiento también va a ser de manera más rápida y también va a ser de manera más oportuna y lo que va a evitar, pues, que avance, ¿no? O que, o se puede detectar para poder, este, controlarlo, ¿no? Y que pueda contagiar a otras personas. Ahora, otro punto acá es el estudio de contactos, ¿no? En el caso del estudio de contactos, este, se debe realizar en forma activa, ¿no? En todos los casos de índices con TV, ¿no? Ahora, esto se va a hacer de tres maneras, perdón, de tres maneras, de manera con el censo, el examen y el control. Ahora, ¿por qué estas tres maneras? Porque, en el censo, vamos a ver, básicamente, que en la primera entrevista vamos a ver las personas que están alrededor del paciente con TV, ¿no? Ya, vemos las personas que están alrededor del paciente con TV. Entonces, les vamos a enseñar cuántos son, ¿no? A estas personas se les hacen exámenes, ¿no? Les hacen exámenes para ver, pues, este, si están, pues, relacionados, si pueden tener, este, han presentado, pues, este, esta enfermedad, ¿no? Al estar cerca de ellos, ¿no? Al paciente con tuberculosis. De no tener este tipo de patología, entonces, de todos modos, se les puede hacer una terapia preventiva con visionecida, ¿no? Una TPI. Y, entonces, este, de todos modos, este, después se les hace un control, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, ¿no? si tenemos pacientes, ¿no? Que, este, tal vez no presenten al inicio, ¿no? Este, está, por ejemplo, no, o sea, ya le hicimos el examen y no presentaron la enfermedad. Entonces, más adelante se le puede hacer un control, también, porque quién sabe si más adelante puedan presentarlo, ¿no? Entonces, se le hace un control, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Ya, este, ahora, otro punto acá es la terapia preventiva con visionecida, ¿no? La TPI. Ahora, esta terapia preventiva con visionecida, es lo que también está recomendando la OMS, ¿no? Acá, ¿qué dice? No, se debe indicar a las personas diagnosticadas con tuberculosis latente, que pertenecen a los grupos de riesgo específicos, ¿no? Que están dentro de la tabla que se encuentra en la norma técnica, ¿no? Este, no sé si podría pasar la siguiente diapositiva para ver esa tabla, por favor. Siguiente, por favor. Se agotaron. La siguiente diapositiva, doctora. Ok, está ayudando. Este, sí. Esta tabla, esta tabla está dentro de la norma técnica, y esta tabla nos dice, en qué casos se puede, este, dar esta terapia preventiva con visionecida, ¿no? Que es la TPI. En pacientes menores de 5 años, ¿no? Que son contactados por un caso de índice de T pulmonar, ¿no? O en personas con, dentro de 5 a 19 años, ¿no? Con una prueba de PPD, ¿no? Igual o mayor a 10 mm, ¿no? En milímetros. Que son, este, contactos con casos de índice de T pulmonar, también. En personas con, que es con diagnóstico de infección de VIH, ¿no? Independientemente del resultado del PPD, ¿no? Son en estos casos, también este, pacientes de conversión, este, reciente, ¿no? A DPD en trabajadores de salud, ¿no? En personas que atienden poblaciones privadas de libertad, ¿no? O sea, pero que estén en un rango de, menos de dos años, ¿no? Ya. Y también el médico tratante debe valorar, pues, individualmente la indicación de TPI en personas diagnosticadas con una TB latente, ¿no? En personas que pueden tener ciertas patologías como las que mencionan ahí, ¿no? Que pueden ser, este, una insuficiencia renal crónica, en un, este, en diabetes, en pacientes inmunosupresivos, ¿no? Pacientes con fibrosis también, ¿no? Es dependiendo, dependiendo del, del médico tratante también, ¿no? Necesariamente tiene que ser en ese caso. ¿Puedes retroceder una, por favor? Ya. Ese es en el caso de la terapia preventiva con exonacida, ¿no? En donde la responsabilidad de esta, de indicar este tratamiento es del médico, ¿no? Del médico tratante del, del centro de salud, ¿no? Y su administración es prácticamente responsabilidad del personal de enfermaría, ¿no? Es lo que dice la norma también. Ahora, este, el procedimiento, otro punto que menciona es este procedimiento para la administración de terapia preventiva con exonacida, ¿no? Acá, lo que nos dice es que el personal de enfermería es quien va a ser responsable, pues, responsable del seguimiento y del registro, Y el control, este, de darle esos medicamentos, Al paciente, ¿no? El tratamiento con, con exonacida. Ah, esta entrega se hace, pues, de manera semanal, ¿no? Entonces, ese tipo de entrega. Ahora, para los pacientes, que son personas con VIH, la entrega se hace de manera mensual. Eso es lo que hace mención. Otro punto es que la TPI no está indicada en las siguientes situaciones clínicas. Por ejemplo, como mencionaba al inicio, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, contactos con pacientes con tuberculosis resistente y sin la sida, ¿no? O tuberculosis mutiroborresistente. No habría necesidad de darle TPI porque no funcionaría. Entonces, en esos casos no se da. O en personas que han recibido tratamiento antituberculosis, ¿no? Y tal vez ya no funcionen ellos también. En ese caso, y otro punto en personas con antecedentes de patopatía crónica, ¿no? O daño hepático, ¿no? Que tal vez la adicina sida les pueda chocar. O tal vez, este, también en personas que presenten problemas adversos con este fármaco, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y para finalizar, vamos a hablar de la prevención terciaria, ¿no? Básicamente acá, este, para no tener que leer todo esto, me diríamos básicamente que es el conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las personas afectadas, ¿no? Por la tuberculosis. Entonces, luego de la, luego de la, la parte primaria, la secundaria, donde ya, este, se hace la, la primera parte en lo que es, este, la infección, lo que vamos a ver, este tratamiento de preventivo, ¿no? Ya tenemos acá al paciente cuando ya, este, ya está en un modo de rehabilitación. Entonces, las personas afectadas por esta tuberculosis, si en caso llegaran a presentar complicaciones, ¿no? Este, lo que se busca acá es rehabilitar al paciente, ¿no? Y reinsertarlo a su centro laboral o su centro del lugar donde se encuentre, sin exponerlo otra vez, este, a los factores de riesgo que le llevaron a ya tener esta enfermedad antes, ¿no? Eso es lo que busca en la, en la parte de prevención terciaria. Siguiente, por favor. Ah, bueno, gracias, doctor. Ahí acabo. Muy bien, este, como ustedes comprenderán, tratar de resumir todo esto de resistencia en dos horas, es materialmente imposible. Este tema, antes lo trabajábamos, estrategia nacional de control de tuberculosis era un día, y hablábamos de la parte técnica, de la parte administrativa, de la parte gerencial, de la parte operativa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sin embargo, conforme han pasado los años, se ha ido un poco más, este, resumiendo todas esas actividades para después plasmarlas en un documento que ahora es el que rige todas las actividades de tuberculosis en Perú. y lo que también trae a tema de controversia es la utilización de la isoniazida como un tratamiento. en un país con una incidencia de tuberculosis en un país que nos está rascando la cabeza y que está tratando de analizar y aumentar su incidencia, y se atreverían a la isoniazida como un tratamiento con un tratamiento con un solo fármaco con el fin de prevenir algo que hoy en día se trata de promover. si yo estuviera en Estados Unidos o en Canadá o en Japón, probablemente esto sería correcto. pero en un país con una prevalencia tan alta de TV, con una serie de estudios de contactos que no se hacen todavía, porque los contactos en Perú lamentablemente hacemos una captación pasiva de los pacientes, de los contactos. No es que detectemos un caso y vayamos al domicilio y de uno en fondo a todos los que viven en el entorno a hacerle las pruebas correspondientes para descartar. Eso se llama estudio de contactos verdaderos. No el que hace la enfermera y dice cuántos viven en su casa tanto. Alguno está enfermo, no, todos están sanitos, ahí ya muy bien. No visita, no mira, no exagía, el médico tampoco mira, ve ni nada, no se da por enterado. Entonces es un estudio de contactos medio sesgado. Entonces, en ese escenario, ¿cómo yo me atrevería a repartir insoniosidad diestra y siniestra con una enfermera y decirle al paciente, toma tu pastillita, vas a tomar tres tabletitas diarias todas las semanas y vienes todas las semanas para darte tu pastilla? ¿Quién te garantiza que el paciente tome la pastilla? ¿Quién te garantiza que haya efectos adversos al segundo o tercer día? ¿Quién diagnostica eso? Todo eso tiene que ser monitorizado, todo eso tiene que ser manejado en forma, pero escrupulosa. Por eso que yo, en mi posición personal, ¿no? Porque acá, este, ese dispositivo único que han puesto es muy peligroso. Pero, bueno, estamos andando, este, creo que corremos más riesgos que esa cosa. No sé si tengan alguna opinión en alguno de los presentes respecto a esto que no estamos conversando. De repente han leído más y soportan más la tesis, la tesis que plantea el gobierno con su, con su medida, ¿no? Bueno. No hay opiniones. Bueno, muchachos, creo que están cansados. Pero este es un tema para discutir y conversar largo rato. Y, bueno, por cuestiones de horario ya, agradecemos a todos los ponentes. Y nos estamos viendo el día lunes con la última clase que me toca dirigirnos a ustedes. ¿Ok? Buenas noches. Gracias, doctor. Ok. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachos.